Hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 96, programa que vamos a contar con el equipo médico habitual, salvo Aureal, que tiene asuntos personales o profesionales según se dé. Yo creo que son personales porque no se dedica profesionalmente a ello, pero yo creo que ahí está, ¿no? El freelance de la muerte. Sí, es un poco Hitman, pero con un estilo diferente, yo creo. Más de cuchillos, pero con más de core. Hoy no podía venir, chicos. Hoy no podía venir. Y esas cosas. Que las cosas que hacemos aparte de esto, para ganar dinero básicamente, porque esto ya sabéis lo que nos da, nos da. Nos estamos forrados. Sí, pero bueno. Nos da disgusto, nos da disgusto. Aunque bueno, el lunes nos tomamos unas cañitas a costa de esto muy a gusto, pero bueno, da igual. Primera noticia que tengo de eso, pero bueno, muy bien. Bueno, da igual. No sé, a lo mejor he dicho algo que no debía, da igual. Ah, no sé, no me he enterado. No, no, si no, no sé, yo no me he enterado de nada, tío. Será porque él toma Aquarius, Lázaro. Ah, puede ser por eso, puede ser por eso. Bueno, da igual, no voy a intentar aclararlo más porque... No, no, no me he enterado ni yo, así que... Cortocircuito. Tú el lunes por la tarde, ¿dónde estabas, muchacho? ¿Qué estabas haciendo? Está, pero es que fue el día que quedamos, ¿no? Muy bien, hasta ahí quería llegar. Muy bien. Ah, pero yo pues hasta ahí llego, eh. Claro, no he querido decir nada mal, digo, a lo mejor era un secreto. No podía decir nada. Ah, no, 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 hasta ahí llegas una polla. Que te lo he dicho y no te has enterado. No, pero lo de gratis, no, o sea, no, no, no. No, que, o sea, que nos da disgustos y he dicho, bueno, pero el otro día nos dio unas cañas. Ah, vale, 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 acláralo, coño, te explicas como el culo, joder. Ah, claro, sí, disculpame. Bueno, no pasa nada. Pues nada, pues aquí estamos, sin Aureal, pero con muchas ganas de disfrutar. Sí, con muchas ganas de hacer sangre ahí. Vengo a hacer publicidad ahí, mira. A ver, parece demasiado, ojo, una crítica constructiva muy oscura para ser un grupo ultra pop, pop, popero, palintero. La tengo en blanco también, pero esa no me la pongo, que hace tripa. Porque adelgaza. Ahí lo llevas. En fin. Venga, vamos a darle. Bueno, pero si no hemos dicho nada al galleta, tío, que es la estrella del programa, el galletón. Que, por cierto, mucho galleta, pero luego le cuesta comérselas, ¿eh? A la que no podía haber comido 50, a él le costó. A mí me costó, me comí un poco para desayunar y la terminé luego de postre, después de comer. Eran 250 gramos cada galleta. De todas maneras, yo como y bebo muy lento, tío. Que me han dicho que viene bien, la verdad. Yo más lento que tú. Beber más lento que tú y menos que tú, como pudiste comprobar. Eso también. Claramente. Sí, esas cositas, pero bueno. Joder, tío, se echa de menos a Aureal, ¿eh? Me iba a meter ahora con él, así, pero porque me lo pide el cerebro y si no está, gilipollas. Hazlo de todas maneras, hazlo a su hermano. No, tío, porque, a ver, sería demasiado ventajista, algo que me mola, pero me parece un poco así, meterme con la basura de Aureal, así, de manera gratuita. No, no lo voy a hacer. Aparte está con sus asuntos ahí, está liado. Están preguntando qué estoy bebiendo. Es un Red Bull de sandía. Hostias, ¿y por qué tiene ese color y no color de sandía? ¿O es la imagen? Yo creo que es bastante sandía. O sea, el problema es que en el monitor tengo colorines así para que no se vea. O sea, que tiene color de sandía de verdad, ¿no? Sí, es que no sé cómo enseñarlo, pero bueno, sí, es como, sí, es sandía y... ¿Mola hacer publicidad de todas estas bebidas que le dais y tal? Cobrando absolutamente nada por ello, es tremendo. Bueno, tampoco voy a llegar a una audiencia millonaria para que sirva de algo que recomiende el Red Bull de sandía. O sea, pero está muy rico. Uy, tiene que estar exquisito eso. Está bastante bueno, está bastante bueno. Yo creo que repite exactamente igual que cualquier otra bebida energética, que luego estás todo el día ahí... Es como te da energía, no te deja dormir, pero por los eructos. Pues estás todo el día jodido ahí... No es por la taurina, ¿no? No, 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 es por los gases. Sería por la taurina. ¿Qué cojones? Bueno, va. He visto que ha resaltado a alguien lo del... He sido yo, he sido yo. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Los del Survivor, ¿cómo se llama? El Vampire, ese Survivor, o sea, ahí... Que tienes un adepto, ¿no? Y le tienes que poner ahí muy bien. Mira, aquí tienes a otro. Aquí tienes a otro. Dile a tu primo, dile a tu primo y a tu hermano que dejen de chatear y meter esa mierda. Mi hermano es muy multicuentas, es verdad, eh. Yo el otro día con lo que dijeron en Twitter, que ya me iba... Que solo faltaba yo por probarlo, voy a intentar no probarlo. O sea, voy a hacer lo posible por no probarlo porque ya sería darle la razón al cabrón. Ya queda feo, exactamente. Y eso también más. A mí no me cuesta nada no probarlo, o sea, me parece asqueroso esa mierda. No, no, es que estoy viendo que seguro que me engancho con una perra. O sea, que la cosa está clarísima. O sea, pero no, 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 no voy a caer. No voy a caer. En fin. Venga, vamos allá. Vamos con las cosas. Que la encuentro, que la tengo por aquí. Aunque ha habido cambio de última hora, hay que hablar a saco de... Bueno, no sé si ha sido gala o no sé qué coño ha sido, pero bueno, de los Golden Joystick Awards que nos han dejado, vamos, basura infecta, pero para, vamos, que nos reímos de Geo, fojos pochos y su mierda, ¿eh? Pero vamos, comparado con esto, madre mía. Y como va a ser un tema bastante extenso, luego vamos a seguir con cosas rapiditas, como la supuesta confirmación de rescate de series como Soul River or Deus Ex, que esto lo tengo que meter porque sí. Y luego hay que ir al culebrón este, que es Keterita Maninera, Microsoft, Sony, Activision, con una nueva vuelta de tuerca que tiene que ver con Call of Duty y demás, en fin. Y luego vamos a terminar la sección de actualidad con gameplay de títulos como Splinter Cell, Once Again, pero eso se lo meto por... Este lo he metido, mira, este por Lazarín, Edengate por mí y Sitios Murals por la basura del galleta. Y ahí luego con la... O sea, confío plenamente en lo que acaba de decir, porque yo he visto el juego y he dicho, esto solo le puede gustar a Carlos, tío. ¿A que sí, tío? ¿A cuál? Esto solo le puede gustar a Carlos. Para que veáis que yo preparo más de lo que parece la mierda de la escaleta. Sí, sí, sí. Pero ojo, cuidado, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y luego va a ser un top muy interesante, no es porque se me ha ocurrido a mí, pero interesante, top 10 de nuestros objetos favoritos. Así, sin más ni menos, sin trampa ni cartón. Pero como siempre, aquí hemos estado jugando... Pero videojuegos, ¿no? Objetos de videojuegos. Sí, si no vale decir la escobilla del váter... Efectivamente, en general. Que sabemos que te gusta mucho, pero no tiene nada que ver con eso. Pero no está aquí. El cookie, tío. Muy gracioso. Muy salado. Es cookie mamá. Galleta salada, lo que viene a ser una galleta salada. ¡Oh! Me encanta. Me encanta esa, ¿eh? Qué bueno. No sé. A ver, ¿estás viendo qué estás bebiendo? Whisky, ¿no? Lo pones en taza como la basura de Lázaro para engañar, ¿no? Es un café con leche, un café con leche. Qué maravilla. Efectivamente, lo que bebe Lázaro. Café con leche de los suyos. Muy bien. A ver, Lázarín. A ver. ¿A qué has estado jugando? A ver, he jugado un poquito más a Ragnarok. Sí. Tampoco voy a entrar mucho en detalles. Sigo disfrutando mucho. Como hablamos el lunes, esto había que hacerlo público porque es divertido. No he preparado video de God of War. Pues no me la suda. Me la suda esto. En fin. El argumento del juego me está pareciendo un poco... Se me está haciendo un poco bola, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, sí. Se me está haciendo un poquillo bola. No sé. A lo mejor de primeras así no lo entendí todo así del todo y hay cosas que digo, ah, pues vale. O sea, yo sigo para adelante pero tampoco tengo un... No sé. No sé. Estoy esperando ahí el golpe de efecto o lo que sea. Joder. Pero se me está haciendo bola. O sea, el juego no. Lógicamente porque el equilibrio ahí de acción, narrativa, no sé qué, es perfecto. Pero hay cosas que me cuentan que si los gigantes, que si no sé qué. Yo soy no sé quién. Digo, pues muy bien. Vamos, que no soy vikingo, que es que yo no entiendo de... Claro, que la mitología nórdica pues a mí me importa tanto como la española, la europea, la que quieras. Me la suda un poco. Pero bueno, da igual. Y otra cosa que hablábamos que era un poco raro eran los puzles que estaban un poco estirados y que había momentos un poquito pillados por los pelos ahí con pincitas. El rollo de este abismo gigantesco, lo puedo saltar, puedo ir al círculo y hago... Y lo salto, tiro la cadena y tal. Pero hay otros sitios que por ahí no puedes pasar. Hay una piedra. Le pones un bordillo, le pones un bordillito a Kratos y... Hay un bordillito ahí pequeñito y por ahí no. Por ahí no vaya a ser. Entonces eso me toca un poco los pies. Pero bueno, sigue siendo un juegazo. Seguiré jugando. A ver si me lo acabo de una puta vez también. Ya lo hablamos el otro día, pero yo creo que se le está sacando bastante punta al Ragnarok. Cosa que en otros títulos no sucede. Ojo, empezando también por mí. Ojo, cuidado. Es que todo lo bueno ya sabíamos que iba a ser. O sea, el rollo de... O sea, todas las cosas buenas que tiene es que ya no las esperábamos. O sea, no ha habido sorpresas ahí. Entonces, claro, lo único que nos queda es sacarle punta a lo malo. Pero bueno, sigo diciendo que sigue siendo de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Pero claro, algo malo habrá que decir. De algo habrá que quejarse. Sí, hombre, a mí... A ver, no tanto. O sea, el Code of War se rompió mucho. El original. O sea, lógicamente este juego es lo mismo. Es casi de sencillo. Pero claro, lo que no puedes pretender es tirar lo dicho muchas veces. Tirar algo así a la papelera. A lo mejor para el tercero deberías cambiar más. Sí. Pero hombre, claro. Claro, esto es lo que hablábamos con el chat el otro día en otro programa. Como es que es muy parecido, no sé qué. O sea, ya desde el principio se hablaba de trilogía. Ahora hemos pasado a... Van a ser dos, pero no puedes hacer un juego como el primero. Y vamos a cambiarlo todo. O sea, toda esta base acojonante que nos hemos inventado. Todo fuera. Efectivamente. Pero bueno. Muy bien. ¿Más cosas? Más cosas. Más cosas. Me jode porque no he jugado mucho. A ver. Algo he jugado a esta maravilla que se llama Evil West. Que es una cosa muy bonita. Que tenía muchas ganas de pillarlo. Esto es el principio del juego. No hay... Sí. Bueno, no hay muchos spoilers. Es el principio, principio. Es el puto principio. Es el puto principio. He jugado una horita. Por cierto, nada representativo del juego en sí. No, no, no. Bueno, a ver si empieza aquí un poco la fiesta. Sí, cuando se tire. Abajo y esas cosas. Sí, voy a darle un poco para adelante. Venga, a ver si... A ver si hacemos ahí un poco de... Empieza ahí la diversión. Ahí, pues eso, tal cual. Ahí está. Pues esto. Esto es una maravilla. Es un mata-mata muy rico, muy divertido. Tiene algún paralelismo que otro con God of War, ¿eh? Sí. Hay algún momento en el que dices, hostia, con el R1 ataco, con este botón suelto, los troncos. Lo que pasa es que no puedes hacerlo con en los enemigos. Y es un poco, bueno, te fías de que lo haga él solo, que lo hace bien, pero... Pero es bastante fluido. A mí lo que le diferencia, bueno, le diferencia muchas cosas, ¿no? Pero en el combate, centrándonos en el combate, para mí lo que le diferencia con God of War es cómo maneja, por así decirlo, el cuerpo al cuerpo con los tiroteos, pero tal cual, ¿eh? O sea, a mí me parece que es en lo suyo, por así decirlo, lo que hace, que es pim, pam, pim, pam, es ir hacia adelante, matar, ir hacia adelante, matar, y ya está. O sea, no tienes que preocuparte. Y coger nuevos objetos y de equipártelos, que es una maravilla. Correcto, sí, pero quiero decir, exploración, pues diría que es un 5% del juego, no hay puntes, no hay nada, o sea, de nada, y muy bien. Y ya está, y todo para adelante, dando hostias, tal cual. Y encima cooperativo, chavales, es que, o sea, no puedo desear nada mejor que esto. Para mí es un juego de, diría de, ¿cómo decirlo?, de la era de PlayStation 2 en cuanto a su enfoque, que ya no es este tipo de juego, equivocadme, que ahora tiré otro que está jugando y tal, si me equivoco, pero ya no existen, o sea, es que no existen, están los hack and slash, pero este tipo de juegos que son acción pura con tiroteos, combates cuerpo a cuerpo, y ya está, yo creo que han desaparecido el mapa. Sí, es un poco, o metes 200 cosas más de otros géneros, o ya está fuera de tu tiempo, ¿no? Un poco, pero a esto no le hace falta, lo único es eso, pues el tema de los objetitos y poder equiparte diferentes objetos y tal, yo creo que es el que da el rollo ahí de... Las mejoras y tal, sí, sí. Claro, claro, a mí me ha parecido la hostia, o sea, me parece súper divertido, técnicamente, lógicamente en el God of War, y si quieres jugar a 60 frames, tienes que ponerlo a 1080, pues se pone a 1080, pero bueno, ha sido bastante bonito, ¿eh? Yo lo esperaba más feote, porque, bueno, porque sí, porque llevo 25 horas de God of War y poner esto, dije, verás tú. Ese es el problema que se tiene cuando te acostumbras a algo como God of War que parece lo normal y no es lo normal. No, no, pues esto le aguanta bastante al tipo, ¿eh? Sí, sí. A mí ya te digo, este juego me detiene muchísimo. Entre un programa y otro me lo habéis vendido totalmente. No, no, o sea, yo tenía muchas ganas de jugarlo independientemente de si fuera malo o bueno, o sea, me pasó como con Outriders, es como yo esto me lo voy a jugar porque sí, y las primeras sensaciones, mejor que Outriders. O sea, es otro rollo. Creo que también Outriders pecaba precisamente de querer hacer cosas, ¿no? Por el hecho de acercarse un poco a Destiny, que este pasa un poco, este como que es más directo. No, no, esto es... Son conceptos totalmente diferentes, o sea, que sí, que la acción y tal, pero la manera de enfocarlo es diferente totalmente. No, este no tiene tanto looteo, ¿no? No, no tiene cosas, tiene cosas muy interesantes. No tiene un rollo de aleatorio ahí de te doy no sé qué. No, no, no. Aquí cuando te dan un arma es porque la vas a usar todo el rato. De hecho, es un arma... O sea, puedes alternar un montón de armas, por así decirlo. O sea, y puedes usarlas todas a la vez, que eso es cojonudo, ¿eh? Yo eso todavía no lo he visto. Yo solo he usado el revólver. A ver si es que no he jugado nada. No he jugado nada, vale, pues. No, 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 no. Tiene una profundidad. Yo estoy encantado. O sea, yo estos juegos de vez en cuando me encantan. A mí me flipa. El rollo de los enemigos, cuando te atacan puedes pulsar R3 para darle una patada y paras el ataque que te va a hacer. ¿Ves? Ahí, por ejemplo, ha hecho ahí el patadón. O sea, tienes que ir ahí jugando un poquito con los movimientos. El esquive es perfecto. O sea, no hay defensa como en God of War. O al menos, por ahora no, por lo que yo he jugado. Pero el esquive está guay. No sé. Es muy guay. Es muy divertido. Hay defensa. Los personajes tienen un peso ahí. Hay defensa. Así de defensa. Y luego, y mola, ¿eh? Tema electricidad. Están diciendo por ahí, es un poco Mad World. No, ya le gustaría a Mad World. No, a mí, ojo, a mí Mad World, pero claro, me gustó teniendo... Pero bueno, o sea, el concepto último tal, pero este, ojo, este para mí es más juego. Lo que pasa es que Mad World llamó la atención por el concepto estético, básicamente. Es así. O sea, si no, si ese juego hubiera sido, en lugar de blanco y negro, hubiera sido normal... No habría llamado la atención. Hubiera pasado desapercibido. Era buen juego, pero... A mí me gustó, ¿eh? Yo me la acabé. Teniendo en cuenta el catálogo que tenía Wii en aquel momento... Ojo, pero había gente que lo defiende, ¿eh? Ojo, cuidado. El juego ese era la hostia, pero porque todo lo demás era una puta mierda. Pero bueno, en fin. Y habéis dicho por aquí también, Javi, Remnant, From the Ashes. Remnant era la hostia, la mega hostia, pero tenía... Sí, era otro estilo totalmente diferente. Ese sí que le he metido horas... Venga, y ahora vámonos a ir al Caribe, chavales. No me había dado cuenta. Qué maravilla. Era otro estilo y ese juego sí que era la hostia, pero tenía un problema que tenías que repetir misiones y subir nivel como demasiado. O sea, cuando llegabas la primera vez al final no te lo hacías ni de coña porque te quedaban muchísimas cosas por hacer y ya un poco jodido. Era un poco roguelite, era un poco... Sí. No sé. Aquí son 16 misiones, pim, pam, pim, pam. He leído que son como 15 horas de juego y chimpú, ¿no? Depende cómo juegues. Alguna menos, pero es bastante desjugable en mi opinión. Sí, entre 10 y 15 creo que he leído por ahí. Y lo de jugar en cooperativo, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Así que ahí estamos. Sí. Muy bien. Así que no he podido jugar a nada más, tío. Esto es todo lo que... Yo juego solo a dos títulos, ¿sabes? Yo con eso te digo todo. Pero bueno. Una preguntilla solo del Lerby West. ¿Se puede jugar en cooperativo desde el principio? Sí. ¿Tienes que hacer algo y no sé qué? Bueno, creo que al pasar el tutorial puede ser o no directamente desde el principio. Bueno, pero... Y ahora me hace dudar desde el principio, pero es íntegro. Es íntegro. Yo creo que sí. Yo creo que sí. El modo de historia maneja a ese personaje principal y el otro maneja al... Es que no sé cómo se llama. Sí, al otro, al de las rastas. Sí, y ya está. Correcto. Sí, es que estoy buscando el menú del juego, a ver si pone ahí algo, pero... O sea, aparece en el menú principal, está, ¿eh? Sí, aparece cooperativo. Sí, 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 sí. Por eso. Me sonaba que sí. Pues ya estaría. Muy bien. Eso es jugado. Pues mira, ahora voy yo. O sea, voy a dejar galleta. Pero al final, más que nada, porque como tengo poco que decir, más allá de eso, lo meto. Está jugando, que es que manda WoW es el asunto, aparte de Evil West, a Gangrave Gore, que es exactamente el mismo concepto de juego que Evil West. ¿Qué os parece? Maravilla. Ya ha salido el mismo día. ¿Salió un día después? No, el mismo día. El mismo día. Y he de decir que desde mi punto de vista, yo creo que es mejor juego de manera objetiva Evil West, pero a mí me mola más Gangrave. No sé muy bien por qué. Yo creo por la estética o el diseño. Eso, la estética mola que te cagas, ¿no? A mí me flipa. Sí, es más, a mí Gangrave me parece más gratificante lo que son los tiroteos, pero el Evil West, el cuerpo a cuerpo, mola mucho más. Está mejor tirado. El otro es un poco más tosco. A mí no sé mi opinión. Pero no sé. A mí me llama más la atención Gangrave, pero yo creo que es por eso, por el personaje y demás historias. El control es un poco diferente, porque en Gangrave cuando disparas, en realidad disparas ráfagas de cuatro disparos, no es... O sea, se hace un poco raro al principio, pero a mí me encanta. O sea, a mí este juego me encanta. O sea, me parece... Esto está en Game Pass, ¿no? Desde hoy, creo. Gangrave, sí. Me ha parecido leerlo, con lo cual, mira, pues lo probaré. Esto es lo típico de Game Pass, que esto en Game Pass me parece la hostia. Que además, ojo, es un juego bastante largo. Parece al principio no otra, pero luego tiene un montón de misiones. Tiene un misiones a las puertas y los enfrentamientos finales son la hostia, por cierto. Hablando de todo un poco. A mí este juego, a mí este tipo de juegos me encanta. Lo que pasa es que me jode que han salido dos a la vez y son iguales. O sea, es que son iguales. Eso sí. Es una putada. Porque hasta que vuelva a aparecer un juego de este estilo, vete todos a ver. Que es el típico juego de siete y pico, que es lo que le han dado. O sea, siete y pico y tal. A mí en lo personal me gusta más, pero eso asiento, claro, es muy difícil con las ventas previsibles que vaya a tener, que vayan a aparecer ahí juegos de este estilo a diestro sin esto. Pero es que, joder, es que me jode, macho. Pero bueno, y ya está, no estás jugando nada más. Bueno, más allá de God of War que sigo por ahí y alguna cosa retro, pero más que suficiente. O sea, acción a destajo. O sea, el God of War es el más variado. Por eso digo todo. El God of War es el de puzzles, ¿no? Es el intelectual. Es el sudo. Hace sudo. Y a mí cuando instalé el Evil West, tío, lo empecé. Y dije, joder, qué putada tener el God of War ahí a medias, porque me apetece mucho más jugar a Evil West que seguir con el puto God of War. Yo se lo he confesado. Por orgullo, por respeto, no sé por qué, pero me apetece bastante más jugar. Menos mal que me dijo mi colega Mario, vamos a jugarlo entero co-op, no seas hijoputa, no te lo juegues tú solo, que luego ya te lo sabes todo. Y digo, venga, y ya, por respeto a Mario y a Kratos, pues no voy a jugar y voy a esperar a jugarlo cooperativo, que a lo mejor empiezo esta noche o mañana. Que lo iba a obviar, pero bueno, han dicho por aquí, no sé, lo he perdido, que le han dado en Hobby Consolas un 65, no sé exactamente si hagan Grey for Evil West, que a mí me da igual, porque son por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Pues, ¿qué queréis que os diga? O sea, que no estoy muy bien. O sea, entiendo, ojo, que a mí me gusta más de la, me parece que es un juego de siete y pico, un juego notable y punto. O sea, hace lo que hace. Pero, hombre, teniendo en cuenta las otras notas que han dejado caer últimamente los de Hobby por ahí, pues tampoco es que sea una referencia. Como la que viene ahora. Como la que viene ahora. No es que sea una referencia, en mi caso, total. Pero bueno, para gusto los colores. A ver, Galleta, ¿qué se está jugando? Pues hablando de mitología española, que ha nombrado antes Lázaro. Es verdad. Que ha os como hilo, ¿eh? Como hilo. Sí, sí, sí. Así la ando ahí, madre mía. Muy finer. Pues el Pokémon Españita, por supuesto. Qué maravilla. Yo me pillo al púrpura, por cierto. Pero bueno, no sé muy bien la diferencia entre uno y otro. Comentaros de este juego. El color, básicamente. Aunque creo que ya habréis, pues eso, leído algo, ¿no? Sobre que ha salido un poquito raro, ¿no? Tiene algún que otro defectillo. Un poquito raro. Un poquito raro. Le faltaba uno o dos meses de desarrollo. Yo creo que le habrían hecho falta. Pero bueno, quitando el tema obvio, que es que es eso, que técnicamente no tendrían que sacar un juego así, menos un juego de una saga, ¿no? Renombre y el prestigio de Pokémon. Aunque bueno, el prestigio ya en los últimos títulos va bajando progresivamente un poquito, ¿no? Renombre, lo cierto, quitando ese detalle y quitando el detalle de que no puedes, o sea, de que el juego cae 20 frames por segundo cuando andas al norte, que os lo comenté el lunes pasado y es totalmente cierto. O sea, tienes que ir un poco a lo cangrejo por el mapa si quieres ir al norte. Tienes que ir de lado así, ¿no? Sí, tienes que ir un poquillo de lado como para despistar al juego. Porque si no hacen... Pegó un bajonazo. Y bueno, el tema de la estabilidad no es el mayor problema. Tiene también muchísimos glitches, sobre todo es multijugador. Y tiene muchos detalles que parece, o sea, que desprenden un poco cariño, ¿no? Como por ejemplo esta sección que estáis viendo ahora cuando preparas comida y demás, pues las animaciones y todo eso son hiper megabásicas. Parece que se han hecho con el Premiere, ¿sabes? Las animaciones. Parece que están moviendo un PNG. Con puta mierda lo han hecho, tío. Sí, pero he de decir que hacía mucho tiempo, mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien jugando un Pokémon. Que en la primera partida me tiré cuatro horas y porque ya eran las tantas de la noche y tenía que parar. Y que da pena, ¿por qué? Porque el juego realmente es muy divertido. Es un mundo abierto más de verdad que el que proponía Arceus, que realmente al final no era tan abierto como parecía. El juego no te permitía este nivel de exploración que este sí que te da. Y yo lo que recomendaría, es lo que le he dicho a mi colega en Singular y a mi cuñado. Lo que les he dicho es, os aconsejo que lo alquiléis y lo probéis por vosotros mismos. Porque lo que sí es cierto es que no os vais a comer los 80 o 100 bugs que estáis viendo por Twitter. Eso tampoco es así. O sea, una puta mierda de cuidado. Esto es lo que comentan en el chat. Es una puta mierda de cuidado. Es el titular, pero subtítulo. Hace falta el subtítulo de... Pero divertido. A ver, el problema con esto es, si eres súper fan de Nintendo, te le ha sudado un poco el rollo técnico, porque ya sabemos lo que es Switch y hasta dónde llega y tal. Pero esto ya es como el rizar el rizo. Vamos allá. Si eres fan de Nintendo y además de Pokémon, te vamos a vender una putísima mierda y la vas a comprar y la vas a disfrutar desde el día uno como un puto loco. Mira, Arceus iba mal y Arceus es feo, porque encima la dirección artística era incluso más fea que este. Pero a nivel técnico este está bastante peor, yo diría. Por eso yo lo que digo es, alquílalo, pruébalo y si no, espera un parche que yo no creo que llegue, porque ya llevan no sé cuántos millones de compras de vida. Hombre, pero algo tendrán que hacer, ¿no? O sea, como se la sude ya directamente y no hagan nada, o sea, se descojona. Como realmente se la sude y no hagan ni un parche y lo mejoren un poquito. O sea, he visto cosas en Twitter muy locas, ¿eh? Lo de los ojos esos que ha mandado mi primo. Pero eso mola, a mí esas cosas no me ocurren, tío. Oye, Cayeta, tienes que explicar lo del sol, tío, que no lo has dicho, ¿no? Ah, bueno. Lo he perdido. Eso es que sí. Para mí es una cosa impresionante esa. Sí, a ver, uno de los Pokémon iniciales, ¿no?, de los que tienes que elegir al principio entre los tres que te dejan elegir, es un pato. Es el pato este que parece un tiktoker. El pato tiktoker, que tienes ese, justamente el que ha aparecido ahí, te refiero. Entonces, hay como un consenso general por muchos motivos. El pato Cayetano, ¿no?, que tienes el flequillo ese de Cayetano. Es un pato Cayetano, incluso un poco fachita, diría yo, porque va más allá. Eh, mira, ahí lo... Eh, pero habéis visto... Es que mirad, es que... Es pepato, pepato. No, no, ese, el de la izquierda. Levanta un poco la mano, se le va la mano un poco rara, ¿eh? El flequillito, el flequillito teenager ahí, tiktoker, tío. El caso es que al principio, cuando te enseñan a los tres iniciales, das un paseíto con ellos y hay un script, o sea, esto le ocurre a todo el mundo, esto no me ocurrió a mí solo, ¿eh? Hay un script en el que el pato se acerca a un acantilado y se pone a mirar así como el paisaje y el mar, ¿no? Y todo lo que hay ahí de fondo. Entonces, si tú te acercas, le das al botón, te hace como el saludo, nace así un poco de refilón, como habéis visto, pero es que si encima te fijas, el cabrón está de cara al sol. Entonces, yo ahí veo como mucha, ¿no? Hay muchos olores ahí... Simbolismo, ¿no? Simbolismo hay... Simbolismo, sí. Aparte, bueno, de que el flequillo le hace una forma que parece la gaviota del PP, en fin. Ese color, ese flequillo... Yo me lo he cogido, yo tengo que decir que estoy diciendo todo esto, pero es mi Pokémon favorito. Yo lo cogería, pero para lanzarlo por el acantilado, en fin. Y bueno, claro, y por eso me di cuenta de lo del norte, por eso hacía referencia a Sergio, porque cuando vi que estaba mirando al sol, digo, coño, han hecho que el sol aparezca por el este, se oculte por el oeste... Y entonces es cuando me fijé un poco de los puntos cardinales, empecé a andar y es cuando dije, cuidado, 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 que el norte parece un juego de Play 2 y el resto de puntos cardinales de Play 3, ¿no? Entonces, para que lo sepáis. Qué cabrones sois, tío. Joder. Como no está real, seguramente dé un poco más de protagonismo al chat. O sea que, esplayaros. Yo creo que no os ha descojonado. Así como para rellenar un poco, ahí estamos. Así que... Ahí estamos. Joder, yo he de decir que lo de... O sea, no lo he probado, pero a mí me parece un poco canteo, ¿eh? Lo de Pokémon. Es que lo deja en el tintero, perdona. Ahora sí que es que lo de Lazaro, lo de Switch, nada más de sí. A ver si nada más de sí es Lazaro. Una cosa es una cosa. Sí, pero los juegos que nos salen especialmente bien, si son, digamos, queridos, y no son una cosa indie que funciona mal porque está mal hecho, si son juegos así queridos, nadie dice nada. Es como, ay, qué majo es el juego este de Nintendo. Me dice nada, sabiendo que la consola está ahí al límite. Que sí, que sí, que sí. Pero bueno. Que dicen aquí, señor Cuyo, que con esto se acaba el mito de que Nintendo siempre saca sus juegos, entiendo que pulidos, que se corta ahí, pero lo entiendo que es así. Sí, pero en este caso es que no es Nintendo, Nintendo. O sea, no es exactamente. Es que no es igual, en mi opinión. Y aún así, me parece bastante lamentable que haya salido como haya salido. Que es cierto que no le pasan esos bugs a todo el mundo, como bien dice Carlos y tal, me parece bien, pero yo lo que he visto me parece que no puede ser algo así. Sí, aparte, es que de verdad, no son solo los glitches que habéis visto en Twitter. Son muchos, muchos, muchos detalles que dices, tío, esto con un poquito de cariño hasta yo lo hago mejor, tío. O sea, hay ciertas animaciones, ciertos diseños que no se entienden. Así que no es solo que petardee y que haga cosas reales, sino que tiene mierda. O sea, yo he jugado a Minecraft en 2013 a 15 frames por segundo, ¿sabes? En el portátil de mi padre, pero esto es otro nivel. O sea, esto va más allá, va más allá. Y me da pena porque, como os digo, yo le tengo cariño a Pokémon. Hace muchos años que no juego uno porque siempre lo voy posponiendo. Porque es como, bueno, voy a esperar a que saquen el bueno. Porque siempre, los últimos años, la verdad es que la saga está un poquito mal desde mi punto de vista. Pues ponemos. Pero bueno, a ver si lo parchean, a ver si lo parchean por lo menos. Su contratería total. Ahí. ¿Cómo se llaman los de Pokémon? De Pokémon Company, ¿no? Sí, Game Freak. Game Freak. Eso, Game Freak, Game Freak. Y de Pokémon, sí. Muy ricos. Sí, frikis del cazo, del cazo mix ahí a saco. Ojo, se habla poco de las que son entregas anuales de Pokémon, ¿eh? Se habla poco de eso. Se le dan hostias a otras, pero ha estado menos, ¿eh? Y es una pena. Pero también es lo que tú decías, Sergio, que precisamente si eres fan, debes ser más exigente con una saga que te gusta. O sea, no todo lo contrario, que es permitirle todo, sino, joder, como eres fan, como los ha jugado todo, como quieres que no se vaya a la mierda, pues, coño, sé un poquito más exigente y demás. Para mí eso ya lo he dicho muchas veces. Es bien entendido. O sea, eso, joder, yo creo que el mejor ejemplo, a lo mejor es evidentemente barro para casa, los madridistas. O sea, somos madridistas y cuando hacemos el puto ridículo no hace falta que llegue absolutamente nadie para decirlo nada, porque nosotros hemos pitado a todo Cristo en el Bernabéu. A todo Dios. A Zidane, a Raúl, a Vinicius, a Ronaldo, a todo Dios. Pero claro, luego pasa lo que pasa. Es que es así, es que hay que exigir. Si eres fan tienes que exigir. Dentro de unos límites, pero bueno, para gusto de los problemas, más cosas. Vale, mi siguiente juego es Summerville. Hombre, al final lo has dado. Sí, me he quedado a nada de terminarlo, lo que pasa es que no podía más, no podía más con mi alma, pero vamos, me quedará un 10% para terminarlo. ¿Qué tal? Pues a ver, aquí viene el tema. Quiero aclarar una cosa, este juego se vende, entre comillas, como de los creadores de Limbo e Insight y no es completamente cierto. O sea, los creadores de Limbo e Insight se separaron y esto es como una de las partes, o sea, una mitad de ese equipo de desarrollo y desde mi punto la mitad malilla. Esto es como cuando Microsoft compró Rare, ¿no? A mí me extraño, de hecho, porque yo recordaba que uno de los máximos representantes de los anteriores, pues estaba haciendo otro juego ambientado en el espacio. Entonces, claro, cuando vi esto y decían de los creadores de Limbo y tal, digo, coño, yo, a no ser que el juego pegue un giro muy loco, recordaba que iba por otro lado. Pero es por lo que os comento. A ver, y os digo, artísticamente, de hecho, también el audio, o sea, audiovisualmente el juego es increíble, de verdad. Tiene que ser bonito, sí. Sí, o sea, es verdad que gráficamente no es muy exigente, tira más de low poly y demás, pero os aseguro que tiene ciertas postales, ciertos momentos que se te quedan grabadísimos. O sea, en ese aspecto es una auténtica pasada, pero en el resto de aspectos es peor que Inside. O sea, las animaciones, Jobar, que era una de las cosas que más molaba de los juegos anteriores de esta gente, cuando ves al personaje correr así en vacío, bien. Pero en cuanto interactúa con el escenario, hay un montón de errores, un montón de solapamientos. Tiene como siete polígonos. Bueno, y el ser ese que le ha atacado era como los de Horizon. Pero ese es igual, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Es verdad que se parecen un montón, total. Era Horizon Low Poly, un poco. Sí, y tan low, ¿eh? Pero low, low, ¿eh? A mí con este juego, mi problema con este juego es que yo veo Somerville y me acuerdo de Jimmy Somerville, tío. Está que grande, ¿eh? Que era este señor. Entonces, claro, yo veo el juego, no me lo puedo tomar en serio, tío, porque... A Jimmy Somerville, like, you make me feel... Veo eso, tío. Y no me lo tomo en serio, no puede ser. Yo no puedo hablar mucho del juego porque es un juego que dura tres horas y a poco que te digan te lo destripa. Ahí está, mira. Ahí está. Te destripa y... Ahí está haciendo ahí el falsete ese infinito, ¿no? Ahí, uuuh... No respeto ninguno. Jimmy Somerville se mea en el limbo ese y en su puta madre. A mí me gusta Jimmy Somerville. Por supuesto. Yo te lo digo. No me jodas, hombre. Tanto limbo y tanta hostia. En fin, bueno, da igual. Ya estaría. Pero en el caso... Preguntan tres horas ni de coña, dicen, ¿no? En el chat. Lo que dura. Bueno, tres horas y media, si no. Yo le eché tres horas y solo me faltan de la lista de episodios o capítulos que te lo pone todo el juego. Me falta solo el último. Y llevo tres horas. O sea que... Que, bueno, o tres horas y media. Aunque tres horas y media sería un porcentaje mucho. Pero, en fin. Es cortito. Es cortito. Te lo puedes pasar de una sentada si quieres estar un buen rato o de un par si quieres... Bueno, que sí. Que te ha gustado o no. Que llevas media hora soltando un rollo de la hostia. A ti no me queda nada, claro. Aquí tenemos una frase así, lapidaria. Ya estaría. Sí. No, a ver. No está mal. No está mal. Se caga, sí. Un tema de comunas. Pues sí. El juego no está mal. La ambientación es una pasada. Y tiene algunos puzzles. Y esto, de verdad os lo digo. Tiene algunos puzzles súper originales. Que me han parecido que juegas con el tema de convertir los sólidos en líquidos. Los líquidos en sólidos. Juegas también la iluminación en tiempo real. Que también lo utilizan mucho los puzzles. El congelador de mi nevera debe jugar eso. También lo hace. El de frontera. Y en menos de tres horas que es lo que te dura el puto juego ese. Pero en todos los aspectos, muy mal. Y después, a mí Insight, por ejemplo, puede que haya gente que no se puede hacer. Que no le flipe. Pero a mí Insight, joder, me parece un juego muy redondo. Y lo que hace, lo hace con mucho cariño. Y este es que es eso. A cada momento le ves fallas y le ves. Uy, esto porque está así. Esto porque no. Por citaros un ejemplo y ya paso. Tú en el juego. Sí, por favor. En el juego vas acompañado de tu perro. Pues en ciertos momentos te separas de él. Pero a lo mejor durante una hora. Y ya crees que no lo vas a volver a ver. Bueno, pues cuando te juntas con él. No hay nada. O sea, quiero decir, lo ves, tiras pa'lante. El pobre te sigue. Pero ni lo acaricias. Ni hay una referencia. Ni hay un gesto. O sea, todo. Y más reencuentros que no puedo entrar por el tema de los spoilers. Pero hay momentos en los que dices lo que está pasando, tío. O sea, se ha hecho... Oye, ¿está en Game Pass, por cierto? Sí, también está en Game Pass. Sí, no, es carne de Game Pass. Está en Game Pass. Es lo que os digo, no está mal. Pero obviamente si lo comparas con Insight y Limbo. Y estos te gustaron, está muy por debajo. Te gusta más Insight que Limbo, ¿no? Por lo que estás diciendo. ¿No? Es que me parece una evolución en todos los sentidos. Bueno... Los filmes son mejores. Una cosa... La historia es mejor. Vale. No estoy de acuerdo en absoluto con nada de lo que estás diciendo en este caso. Pero me vale. Y nada, y ya por un poco... Y los dos juegos son una puta mierda. Y ya por último... Esa es mi opinión, así sin agresivo ni nada. Insight es la polla, tío. Sí, sí. A mí me gusta mucho también. Es una guerrería. Outside, me gusta. Outside de mi consola. Fuera. Y después, un poco a modo Remember, porque este juego me lo pasé hace unos años, pero he estado jugando a Stacking. Ah, creía que te voy a saber porque te has salido de la punta de la polla. Stacking Hatch. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Nalleta? Es un juego que salió en 360 cuando empezaron a salir... Pero en el año 360. Joder, me ha quitado la gracia. Del año 360. Qué asco de estética, tío. Qué asco. Eso es por el tráiler. Esto viéndolo en gameplay en tu pantalla 65, te juro que lo ha pasado. Uy, debe ser una cosa... Madre mía. Lo odio. Este juego es de Double Fine y está dirigido por Team Safer. Ahí sí. Creador de juegos así malillos como Green Fandango, Full Trotter o Psychonauts. Y la verdad es que mola un montón. A los que os gusten las aventuras gráficas, id a por el corriendo porque es súper original. No tienes inventario. Todo va con un método de catiuscas o matiuscas, como se llaman estas muñecas. Y es súper... De verdad que es alucinante. O lo digo yo. Al que ha hecho el juego le da un Stacking, tío, en vez de un Stacking. Joder. Madre mía. Esto es... Madre mía. Es bruta. De verdad. O sea, mecánicamente una bestia. O sea, ese señor que es una matrioska se tira un pedo. O sea, se ha abierto por detrás. Claro. Porque es que cada matrioska que tú te encuentras tiene una habilidad. Claro. Entonces tú te metes dentro y a lo mejor la habilidad es tirarse un pedo. Y entonces cuando te tiras un pedo, el policía que está en la puerta se va a vomitar al cuarto de baño y ya puedes pasar por la puerta que bloqueaba. Yo tengo varios colegas que su habilidad es esa, ¿eh? Claro. No te digo nada. Me encantan estos temas. Me encantan, me encantan. Ya lo sabéis. Es una maravilla. Bueno. Buena basura. Buena basura. En fin. Ya está bien. Esta semanita está siendo brutal. Está siendo impresionante, ¿eh? Madre mía. Ojo, no me he quedado ni con el nombre del juego. Con eso te digo todo. No, no, si da igual. O sea, que se me ha olvidado el... Mira, está guapo el Stacking. Está aquí. Ojo, hijo de puta. El único mensaje medianamente decoroso que tiene del chat, va y lo clava, ¿eh? Porque es el único que lo ha jugado. Está muy bien, de verdad. O sea, este es bueno. Voy a suicidarme. Ese lo he dicho yo así de viva voz al principio, pero que estabais a otra cosa, pues si no me hacéis ni puto caso, pues os lo habéis perdido. Yo es que me quedo con lo de da cáncer, de sida. Es que esa expresión me hace mucha gracia. Eso es muy buena, muy buena. La ponen todo el rato y me descojone. Entonces pierdo... ¿Qué está comiendo el puto galleta? ¿Está comiendo el... ¿Qué hace, tío? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Pero me he silenciado para no molestar. Son unos cereales, tío. ¿Ves? ¡Qué maravilla, tío! ¡Miel Pops, tío! Son miel Pops, tío. Pero son los españoles, los europeos, quiero decir, malos. Los he puesto aquí hace dos horas y ahora están así pochitos como a mí me gusta. Los buenos son los americanos. Cuando vayas a allí, si puedes, los americanos. Yo soy de Honey Nut Loops, pero bueno, hace mucho que no como cereales. Soy muy mayor ya para eso. Mira, ya que lo has dicho, yo soy más de Fruit Loops. Pero bueno, catalogo con su tema. Mira, te bajas aquí abajo al Taste of America este y por 15 euros te compras una cajita. Es una perra. Tengo que hablar... Se me ha olvidado decirse el otro día a Pincelín, tío. Necesito cereales americanos ricos a precios razonables. Entonces, el Taste of America no es tu sitio. Tienen cosas muy guays, pero... Sí, lo trabajo, lo trabajaba, pero ya llega un momento y dice... Yo creo que las monedas de euro no te las aceptan. A partir de billete de 5, lo que quieras. Yo creo que a partir de billete de hipoteca. Hay cosas de esas de tu casa y... Tienen cosas muy guays, pero es que por debajo de los 5 euros creo que... La cerveza, sí. Me lo han contado. Ay, mira. Señor Lobo controla. O sea, Fruit Loops con la... Que son los buenos los de la caja del unicornio. Correcto. Ahí está. Muy bien. Se ve que controla, ¿eh? Te he dicho 15 euros en la caja de cereales. 15 no, pero... Pero 12,99, sí. Efectivamente. Correcto. En fin. Sí, sí, sí. Oye, que vamos con... Vamos a saco ya, ¿no? O sea, cuidado con Miki que dice que trabaja en Taste of America. Sí, sí. Lo sé. Es que él se me olvidó. Sí, tío. ¿De dónde te crees que eran las galletas de 4 kilos del otro día? Cojona. Sí, tío. ¿Te imaginas que trabaja al lado de mi casa y no nos hemos visto nunca, tío? Ojo, cuidado. Yo menos mal que le veo poco porque si no, tío... Es que eso sería... Yo es que le podría encargar mil cosas, ¿eh? Pero bueno, que nos desviamos, tío. Vamos, vamos. Si hablamos de comida, tío... Uf. Bueno, tú con tu dieta... Buah. Mediterráneo. Pienes a decir ahí pizza, perrito, ya. Si tengo que elegir entre dulce y salado, me quedo por lo dulce. Yo podría alimentarme de... Eres un colosón. Mierda de esa, tío. Pero bueno, en fin. ¿Qué pasa? ¿Han dicho alguna mierda por ahí o qué? ¿Eh? El de... No, el pirata del caribe. Es Johnny Derp. Es Johnny Derp. En fin. Sí. Igualito. Pirate del Caribe. En fin, venga, vamos a seguir. Estoy tan cancelado como el pirata del Caribe. Está ahí, ahí. Madre mía. Galletas del Caribe. En fin, oye, vamos al tema. Vamos con los premios estos. Los Golden Dick Awards. Sí, sí. Joder. Golden State Awards. Que nos han dejado mierda para aburrir. Y ojo. Este matiz es muy importante y que a mí me jode bastante. Yo creo que ha habido trampeita y a saco porque si no, no me lo explico. Pero bueno. Estos premios, teóricamente... ¿Qué pasa ahora? Golden Rain Awards. Pues sí. Hijo de putas. En fin. ¿Qué está diciendo, tío? Ah, coño. Teóricamente... Ojo, los premios estos los vota la gente. O sea, va por votación. La gente, pero con un coeficiente intelectual por debajo del 40. Bueno, el popla. El popla. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El pueblo en catalán, tío. El popla. Ah, maravilla. O sea, tío, la copla y el popla. Eso es como el all-star de la NBA. Que desde que se abrió la votación es una puta basura. Es una vergüenza total absoluta. Pero bueno, en fin. El caso es que ese matiz es importante porque hay auténticas bochornos, tío. Como por ejemplo, empezamos así fuerte. Mejor narrativa con dos cojones. Premio va a Horizon Forbidden West. ¿Qué te parece, Lazarín? ¿Cómo te quedas? Bueno, no es la peor putísima mierda que se dice. Ni la mejor. Ahora vamos a... No, no es la mejor tampoco porque es un juego que... Ojo, eh. Ay, que da mucho... ¿Cuántos habéis saltado? A ver, ¿cuántos saltabais las escenitas? Claro. O sea, es que da muchos rodeos. Da muchos rodeos. Coñazo eso. Da muchos rodeos. Entonces, bueno, el rollo es que la historia mola, pero la historia de Aloy y su circunstancia. No la del señor este que vive en un poblado que te pide un diente de no sé qué. La señora esta que no sé cuál. O sea, eso es una puta mierda. ¿A quién le importan las tribus? ¿Es más que nadie? Absolutamente. O sea, yo quiero que vengan todos los... un mamut robótico y pisotea a toda esa puta gente y desaparezca del juego y no me pida más cosas ya. Correcto. Que no tienen a nadie que haga las cosas por ellos o qué. Directamente que gane el mejor narrativo a un mundo abierto es un poco extraño, ¿no? Sí. Sí, eso es un poco regular. Eso por concepto yo estoy con... Claro. Es como historia o argumento o planteamiento así y tal. Pues mola mucho. Pero narrativa... No, no, narrativa. No, no, no. O sea, si me dices otra cosa vale. Esa está diciendo Javi, efectivamente, confunde todo Dios narrativa con guión. Y bueno, ni guión ni narrativa. Ah, bueno, el guión todavía puede molar. Pero... Para mí tampoco, ¿eh? Pero no. Pero no, pero no. O sea... Es que no destaca en eso. Es lo peor que tiene el Panamá, con mucha diferencia. Sí, porque tiene un ritmo... Es así. Eso es. En fin. Pero bueno, eso para... Eso para... Para abrir boca, para abrir boca. Sí, para abrir boca. Ah, bueno. Premio al juego continuo, no le importa a nadie. Genshin Impact. Eso, o sea, el juego continuo... ¿Qué os dije? ¿Qué os dije el otro día? Lo que no le importa a nadie es Genshin Impact ya. O sea... Por ahí que no... Pero ¿cuánta gente juega eso, tío? Millones. Es que no hay gente, ¿eh? Sí, millones. Sí, sí, de verdad, ¿eh? Sí, millones. ¿Cuánta gente juega con mi hoyo? Millones también, millones. Es que... ¿Por qué os llamáis mi hoyo? Me cago en la gracia. Olloverse. Se lo han cambiado. Olloverse. Verse el hoyo. Olloverse. En fin. A mí este premio no me parece mal. Como os dije, el contenido que hacen es muy casual. Y creo que hay juegos que se lo merecen un poco más. Pero a ver, no desentona. Y como os digo, es uno de los juegos más jugados, tío. Sí, a mí me jode, pero simplemente porque es de estos que quieren sacar pasta. Yo para eso... La máquina traga perras de locos. Claro. El problema es que como juego, yo lo empecé, no sé, habré jugado dos o tres horas cuando salió. Yo hago más, ¿eh? Y me pareció muy guay. Pero claro, hubo alguien, un colega que es un atrapado de la vida, que juega muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Y como a las, yo que sé, a los cuatro o cinco días de salir, me dijo, mira, llevo 20 horas o 30 horas o no sé qué. Y si no pones pasta ahí, no haces nada. Eso es. Dije, vale, pues ya va a jugar mi hoyo. Ahí está. Eso es lo que me jode. Ya está, es lo que me jode. A mí me pasó exactamente igual, ¿eh? Yo es un juego que me cayó casi sin haber oído hablar de él. Y cuando lo probé me encantó, sobre todo al principio, no sé si lo recordáis, pero tuvo mucho debate porque se parecía mucho al Breath of the Wild. Toda la pradera, los campamentitos, no, no, era una locura. Sí, sí, sí. Pero, pero, jo, bar, el juego se movía súper bien, el sistema de combate por elementales molaba un montón. Pero claro, cuando ya llevan media horita y ya empiezan con... Gachapón, mira, mira, te doy cinco tiradas gratis, te doy cinco tiradas gratis. Ahí ya dije, tío, esto no es lo mío. Y si me duele gastarme 60 pavos en un triple A, pues imaginaos... A mí, tío, es que ese concepto me da mucho asco. O sea, a mí, págamelo, dame la opción de pagarlo y olvídate del, ¿cómo se llama? El paywall y todas estas mierdas, tío. Sí, 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 sí. A mí, voy ahora mismo. ¿Me ha saltado el horno? ¿Me ha saltado el horno? Yo y mis gatos. A ver, mejor diseño visual, Elden Ring. Ahí está. Y se va. Un crack. Un crack. Como no tengo nada que decir... La suelto aquí, la suelto aquí en mitad y ya se maten. O sea, mejor diseño visual. Mejor diseño visual, entiendo que es dirección artística o... O no, porque el otro día tampoco te creas tú que la cosa era... A ver, yo no veo ninguna categoría de dirección artística, así que me imagino que puede ir por ahí. Es que a ver, tiene... Si es diseño... Bueno, a nivel artístico, muy bien. Pero bueno, ahí se lo damos. Se lo damos, se lo damos. Perdón, que están subiendo. Mi gato estaba corriendo como desesperado. Yo la tengo que ir otra vez. A ver, este estudio del año, From Software. ¿Alguna sorpresa? Sorpresa, ¿goy la gona, no? Es que, o sea, estudio al que vamos a comerle el culo del año. Exactamente. O sea, porque vamos a ver. Claro, estudio del año, ¿por qué? Bueno, porque... A mí, a ver. El mundo habla del juego y tal, pero vamos, que a nivel... O sea, no han hecho nada que no se hubiera hecho ya. No han hecho nada que no se hubiera hecho ya, ni lo han hecho mejor. Porque no lo han hecho mejor. Yo le tengo mucho cariño a este estudio. Y, de hecho, a día de hoy es mi estudio japonés favorito. Entonces, por eso tal, pero entiendo la discrepancia. Y entiendo que, de hecho, quizá no es su mejor año en cuanto a videojuegos, pero sí en cuanto al impacto, la popularidad, en cuanto al renombre que han ganado. Yo creo que eso, ¿no? Quizá es el estudio este año que ha ido de menos a más. O sea, de ser algo más de nicho. Y aunque reconocido, que no conociera tu prima. Y ahora ya From Software lo conoce hasta el panadero, ¿no? Entonces, quizá por ahí. No, pero yo creo que el Den Ring ha sido una cosa más. Pero, vamos, o sea, sacaron o no sacaron el Den Ring entre Bloodborne. Pero es un juego más vendido con diferencia, ¿eh? Con mucha diferencia. Sí, con mucha diferencia. Estaban 14 millones, ¿no? Hace un par de meses o así, sí. O sea, las últimas cifras que han dado, sí. Sí, pero bueno. Que por te dicen que tengo pijama. Es una camiseta de gusto. Es que la gente no tiene ni puta idea. Tiene gusto ni tiene nada. En fin. Y esas cosas. Mira qué tengo aquí, tío. Mira qué maravilla. A mí no me parece mal que se lo hayan dado, ¿eh? Porque no voy a volver a jugar en mi vida. La vida que voy a jugar. Ahí está. A mí no me parece mal que se lo hayan dado a From Software. Lo que pasa es que me parece que es que está todo tan sumamente hecho. Es que todo el mundo sabía que se iba a dar, ¿eh? Este es mejor, tío. ¿Cuál es? El Godfod. Joder, macho, el Godfod. Madre mía, tío. Lo tengo precintadito. Lo voy a conservar así para siempre, tío. Seguro que en 20 años juego de culto y lo voy a... Se cotiza. Lo que va a pasar es que seguro que en seis meses los servidores se van a ir a tomar por culo y no se va a poder volver a jugar. Todavía ni tan lejos, vamos. En fin. En fin. Pero bueno. A ver, este caso sí. Mejor expansión. La de Cuphead. The Delicious Last Course. Me parece. Porque tampoco es que esté ultra puesto en las expansiones que han salido este año. Para que no me vas a engañar. O sea, no tengo en mente nada que le pueda competir el premio, la verdad. Además, Galleta está jugando ahora otra cosa. O sea, ni le voy a preguntar. No. Perdón. Me gustaría saber... Sí, estaba intentando hacer memoria para ver qué otras expansiones han salido este año. Porque yo soy mega fan de Cuphead. De hecho, mira. De verdad que no lo había planeado, pero este es mi fondo de pantalla. Qué maravilla. Con mi ordenador. Pero he de decir que a mí el DLC este me moló un huevo. Los jefes son increíbles. Pero me pareció muy, muy corto. Para el tiempo que han tardado en desarrollarlo y las veces que se ha retrasado y tal. Pero bueno. Es oro líquido. Entonces, bueno. Oro líquido es el Red Bull de sandía que me acabo de tomar. Es oro líquido. Mira. Ese es el aceite. Eso lo dice mucho Carlos Argueñano. Oro líquido. Pero no sé con qué compite. O sea, ahora mismo no se me viene una expansión hacia acá. Ni tú ni nadie. Cállate. Deja de enrollarte con esta mierda que me da igual, tío. Yo he estado hablando de esto. No disimulé. Vamos a seguir con otra mierda. Es más, el siguiente me lo voy a saltar. Lo voy a decir el Early Access, pero me lo voy a saltar para soltar un rollo que te cagas, tío. Early Access es verdad, porque es el único que está ahí a esas cosas. O sea, ¿a quién le importa un premio para un Early Access? Da igual. Correcto. Tiremos. A ver, mejor juego indie. Cult of the Lamp. Me da igual. Lo dije, lo dije. A mí me vale. Yo creo que es el único que todo el mundo me ha dicho. Está muy bien. Bueno, el que lo ha probado. Creo que han sido dos personas contando a Carlos. Mi colega Javi, que creo que también estaba con él. Ah, no, no. Y hostia, y Dani. Tengo dos amigos que han jugado, con lo cual están ahí muy a tope. Sí, muy bien. Pero bueno, yo sigo prefiriendo el The Always Run. El año que viene voy a darle el premio también. También. El The Always Run. ¿Tú qué tienes que decir al respecto, Kuki? Del Calde este que no, ¿no? No me parece el mejor indie del año, pero me parece muy buen indie y me alegro que se lo haya llevado. Y ya está, ¿no? Sí, ya sabéis cuál es mi indie del año. Ahí está, luego por ahí. O sea, ha sido recatado. ¿Cómo se nota que le he dicho que se va a tomar por culo antes y ya lo ha dicho? O sea, actual en consecuencia. Tienes razón, tienes razón. ¿A que sí? Ya está. A ver. Se viene. El premio más... Sí, se viene. El premio que más me ha dolido y me parece más vergonzoso que he escuchado en mucho tiempo, diría. En mucho tiempo. Mejor multijugador, Elden Ring. Con dos cojones. Arriba, arriba y arriba. Yo no le considero ni multijugador porque no es un multijugador. Es una especie de add-on mierda asqueroso. Pero muy mierda. Pero muy mierda. O sea, muy mierda. Es el premio más asqueroso y más mentira y más falso y más puta mierda que se ha dado jamás en el mundo de los videojuegos con mucha diferencia. Bueno, hay otra cosa peor que fue un evento hace mucho tiempo al que a alguien le regalaron un mini. Pero de eso no vamos a hablar hoy. Ojo, cuidado, ¿eh? Esto ya lo dejo. Esto es café para los muy cafeteros. Qué grande eso, ¿eh? Dale un premio a un juego multijugador, a Elden Ring que tiene un add-on mierdero. O sea, que Nioh y Nioh ya, pero Nioh 2 te ha enseñado perfectamente cómo hacer un puto juego como Dark Souls, multijugador cooperativo, bien hecho. Y has hecho la misma puta mierda que era en el primer Dark Souls o en el 2 o en cual metieron el multijugador este mierder, que lo que haces es invitar a un tío que es un fantasma que no puede coger ítems, que no puede subir nivel, que no puede hacer nada, nada más que golpear enemigos y luego desaparecer. Tienes que ir corrieteando por ahí, por los prados de Dios, Elden Ring, que es lamentable. O sea, es absolutamente un bochorno. O sea, es que es patético. Con unos saltazos, un lagazo que tenía eso. Bueno, no, no. Y cuidado, cuidado. Con el colega, con Javi, con el colega que acabo de mencionar, estuvimos un día como 40 minutos intentando hacer una partida a Elden Ring en multijugador y fuimos incapaces. O sea, no ponte aquí, no. Utiliza este ítem, no, esto. O sea, hay que ser hijo de puta, hay que ser hijo de puta por hacer ese multijugador. De hecho, no me parece ni el mejor multi de From Software, porque el Dark Souls 2 o el 3, al ser mapas más cerrados, sobre todo el 2, pues encartaba más que te encontraras con él, que le tendieras una emboscada, pero esto que casi todo el mundo ha abierto y demás. O sea, el rollo es, invoca a tu colega para luchar y luego mándale a su casa. Yo esto solo lo veo. Un premio multijugador. No, 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 no tiene sentido. Yo esto solo lo veo. Si no has jugado ni un solo multijugador, ya no solo este año, sino probablemente en tu vida. Y si has escuchado todo el fenómeno que hubo con lo del Let Me Solo Hair. No sé si sabéis qué es eso. El Notas que esperaba, la entrada de la cueva de Malenia. Pero solo en PC. El cabrón se lo jugaba en PC. No se podía haber puesto las pilas en otras plataformas. Jugaba en la buena, en la plataforma buena. Pero el caso es que es verdad que eso tuvo mucha popularidad, que tal, pero vaya. Pero es simplemente un tío que te carrea, que va desnudo con una espada y se carga a uno de los bosses más difíciles del juego. Pero, vamos, a mí me gusta el juego, me encanta el estudio, pero vamos, ni siquiera se me habría ocurrido, la verdad. Es que no entra, o sea, yo no sé ni cómo, es que no puede estar nominado. O sea, es que para mí es discutible, lo digo de verdad, que sea llamar a ese parche multijugador. Y a mí me parece un insulto a todos los que juegan a Call of Duty, a FIFA, a todos estos juegos que... O sea, llamar multijugador me parece lamentable. Es reírse de la gente. Pero dale un platú, hay un montón, hay un montón. Dale un puto premio, tío. O sea... Es pregunto. Y es más, yo vuelvo otra vez al tema de las críticas. A mí, es que claro, tú imagínate que eres Miyazaki. Debes decir, jo, es que somos la polla. O sea, lo vamos a dejar tal cual. El motor gráfico de mierda que tenemos le vamos a dejar tal cual. Y el multijugador ni se os ocurra tocar nada porque a esta gente, esta puta mierda que tenemos les gusta. Me gusta, me va a encantar. Yo te digo, lo que funciona no se toca. Yo soy de ese plan, no se toca. Pues, ¿para qué van a tocar? Gracias a críticas y tal, tan sumamente ridículas como esta. O sea, mejor multijugador. Yo es que cuando lo vi no me lo podía creer. Creía que estaba mal, de hecho. O sea, no puede ser. Es que no puede ser. Una cosa es una cosa. Pues sí, con dos cojones. En fin. Yo estaba tan entusiasmado cuando lo pasé por WhatsApp que hasta me equivoqué de fotos. Pero porque iba súper rápido para mandarlo, ¿sabes? Como, lo tienes que ver ya, lo tienes que ver. Por aquí, BodyRock está ahí a tope. Dice, es que todo el multi tiene que ser PvP. Porque efectivamente no, puede ser cooperativo y bien hecho, como hizo Nioh hace dos años. Dos años, casi tres. Pero si es que no te digas casi tres años. Casi tres años. Cualquiera. 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 Que yo entiendo que te guste mucho el juego. Pero es una putísima mierda. Es indefendible. Y menos que le den un premio. O sea, que le den un premio ya es el puto colmo. O sea, es que madre mía. Sobre todo porque imagínate que tu experiencia ha sido genial. Es que está bien hecho, dice el hijo de puta. Pero imagínate vos. BodyRock. Imagínate que el multi está hecho genial. Que te lo has pasado súper bien porque lo has jugado con tu primo el pueblo. Y lo has flipado. Y os habéis pasado todos los voces juntos. Eso está genial. Pero no es el mejor del año. O sea, es imposible. O sea, no tiene... Que joe, que yo soy muy fan, ¿sabes? Y estoy aquí defendiendo el juego. Dice que ha jugado tardes enteras en cooperativo. Ha sido él y su colega. Los chicos que han descubierto cómo jugar en cooperativo, tío. Porque yo he sido totalmente incapaz. Pero bueno. Yo entiendo eso que se lo pasé, pero no es el mejor. Yo jugué bastante, no. Pero lo probé y me pareció lamentable. O sea, es que... No es ni el mejor multi ni está entre los 10 mejores multis. Pero es un juego, o sea, el multijugador es de hace no sé cuántos años. O sea, está muy mal. O sea, es horrible. Funcionaba fatal. O sea, incluso el de Stranger of Paradise era bastante mejor. O sea, era más directo. O sea, cualquiera. Subía el nivel, cogía los objetos todos. O sea, es otra cosa, tío. Pero bueno. En fin. Bueno, vamos. Siguiente. Sigamos llorando. Sí. Siguiente. Mejor sonido, Metal Helsinger. A mí me parece correcto. Vale. Es cierto que va muy a mis gustos. Pero bueno, otra cosa no de la... Banda sonora. Aunque bueno, en este caso, como va ligado a la jugabilidad y todo eso. Pero no... Vamos. Mejor sonido, tal cual. Sí. A mí, bueno. Me parece bien. Como se lo podría haber dado. Otra cosa no. Pero es que el sonido, de un tiempo a esta parte, está muy currado en la inmensa mayoría de los juegos que salen. O sea, es que es así. Pero bueno. Aquí barro para casa porque me mola. Mejor trailer. Eso me hace mucho gracia esta categoría. Mejor trailer. Ya se premio hasta los trailers. ¿En serio? Sí. Mejor trailer. Sí, sí. Lo he ido a saltar, pero me hace gracia. Goat Simulator 3. Que ojo, que a mí me parece que es bueno. O sea, es mejor que el juego en sí. O sea, me parece bastante gracia. Mira, ahí lo has dado, ¿eh? Es verdad. A mí me parece una puta mierda. A mí el rollo coñita... Nah. Es que a mí no me... No. O sea, yo me tomo los juegos, pero los tomo en serio. Todo lo demás, no. Pero los juegos... Pero hacer ahí encima es como... ¿De qué nos reímos? Venga, de esta gente que está desarrollando. ¿Cuál era? El Dead Island era, ¿no? Sí, creo que sí. Exactamente igual. Vamos al reino de esta gente que tiene que estar la mitad ya despedida en la calle durmiendo bajo un puente porque el juego está retrasado y no se va a hacer para hacer nuestro trailer que va a ser una risa loca. Aparte, el juego de la puta cabra es que me da un asco. No puedo con él. Bueno, ya está. Esa es la cosa. Ya estaría la cosa. Pero bueno, que vamos, manda cojones. Yo lo destaco por premiar el mejor trailer. Ya, además que el trailer en la mayoría de los casos, a no ser que sean cuatro locos, que en este caso lo es, que son cuatro locos los del estudio y lo hagan ellos mismos, normalmente se lo encargan a una agencia de publicidad o a una productora, ¿sabes? O sea, que tampoco... Sí, pero bueno. Es más una pieza de marketing, ¿sabes? Sí, es que es eso, de hecho. Pero bueno. A ver, mejor hardware, Steam Deck. Pongo que decir ahí, ¿no? Si es que... Tampoco han salido muchas competencias. Ha salido este año. La Allaneo, el Allaneo Pro y... ¿Sabes? Por eso. El nuevo iPhone, el nuevo iPhone, donde también se juega. Baratito, baratito, baratito. Nada, o sea, no... Steam. Nada, ya estaría. A ver, Kuki, ahí estarás contento, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Premio a... Ojo, a la innovación. A la innovación. Sí, a la innovación. Vampire Survivor. Vamos. Con dos cojones también, que hay que decir, ¿eh? Que además me encanta la descripción del premio. No la tengo aquí delante, pero la recuerdo que la vi ayer. Decía que era un juego sorprendente y que Break the Mold, que yo me imagino que será romper el molde en inglés. No, significa romperse el culo. De verdad, ¿eh? Es lo que pone en la página web. Lo que decía el Gradius, tío, cuando salía... ¿No? Que decía... Estoy de mal. Pues eso. Era eso, ¿no? Ya que uno de los eventos, para mí ya el evento... Referencia, que son los Golden Steve Awards, ¿no? Le hayan dado este reconocimiento al juego. Espero que muchos de vosotros recojáis, ¿sabes, no? Vayáis recogiendo cable. Mira cómo lo hace, ¿eh? Recoger cable. Pero qué voy a recoger que hace de basura. Recoger cable con esa mierda, tío. Es que toca todo el juego, tío. Estoy feliz, estoy feliz. Eres mi único comentario. Es como si... Joder, parece que está recogiendo un Oscar el cabrón, ¿eh? Sí, sí. Parece que se lo ha dado a él. Es que mírales se lo ha dado a él. Sí. Estoy siendo parte. O sea, pero vamos a ver. O sea, unos premios en los que le han dado el mejor multijugador al del ring y similares... Y estás orgulloso. Pero es todo lo contrario. Unos premios en los que han reconocido al Vampire, ya todo lo demás hay que darle cierta... Cierta... Ya tiene su peso. Vale. ¿Qué te iba a decir? Bueno, vale. Yo lo entiendo. Quítate las gafas. Que ya he pasado del tema. Dilo sin gafas si eres capaz. Madre mía, macho. El Fontaneda, tío. Innovación. Espera, espera. Queda muy poco ya. Pero esto no sé muy bien qué... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo se lo dan? Premios de los críticos. Cuando es por votación. El de en ring. A lo mejor habrán hecho un... No sé. ¿Por qué habrán jurado? Porque le han criticado muchísimo, tío. Joder, ¿qué gráficos de mierda? No hay quien entienda las historias. Como premios... No creo que es un premio raro. Pues al de en ring, ¿no? Tenemos dudas. En caso de dudas, el de en ring. Pues ya está. Es como... Tenemos que darle más cosas al de en ring. Pues yo que sé. Inventate premios. A los críticos. El de mejor comida. El de no sé qué. Da igual. Correcto. Pero bueno. En fin. Bueno, lo de mejor actuación. A Marisa Marcel de Immortality. Muy bien. Y ahora vamos ahí a... Ya terminando, ¿eh? Juego de Nintendo. Entiendo qué quiere decir The Switch. Pero bueno. The Switch. Del año. Leyendas Pokémon. Arceus. Con dos cojones. He de decir también. Con dos cojones. ¿Qué te parece, Lazarín? Ojo, ¿eh? Pues perfecto. Perfecto. ¿Qué más ha salido este año? Además el Arceus, ¿eh? O sea, es que es... Pues ha salido el Kirby. Ha salido el Rabbids. Para mí... Para... Sí, sí. Yo se lo daría a Rabbids. O sea, por encima de Bayonetta y esas cosas. Pero bueno. Bayonetta. Y Kirby es un juegazo. Kirby... Yo se lo daría a Kirby, de hecho. Incluso puedo tragar con el Splatoon si te mola ese tipo de juegos. Que a mí no me mola, pero yo lo puedo tragar. Pero se lo den a este, tío. Hostia, y Xenoblade Chronicles están diciendo por aquí, claro. Ya, es verdad. Correcto. Efectivamente. Correcto. Muy bien. Mario Stryker, dice Señor Lobo. Venga, hombre. Venga, coño. Son muy populistas, tío. Te has columpiado ahí. Pero yo creo que ni eso. O sea, te lo digo de verdad. Yo creo que a un Nintendero... Ya, hasta le sienta raro. Yo creo que le rechina, ¿eh? Están mencionando a Jehov. Yo creo que el hijoputa ha montado los Golden Pollales Awards estos y ha hecho unos premios de puta mierda para que ahora los suyos tengan ahí como más criterio. Pues lo ha conseguido, ¿eh? Este sí que es bueno. Y no la mierda. Lo ha hecho bien, ¿eh? Está bien, ¿eh? El cabrón es listo. El cabrón es listo, ¿eh? Lo ha hecho bien. Ojos rectos no tiene, pero listo es el tío. En fin. Juego PC del año, que es el único premio decente que yo creo que de todo lo que hay, junto con el último. Return to Monkey Island. A mí eso... A mí eso... No sé. Yo creo que... Aparte que ha salido en más consolas, o sea, en más plataformas o sale ahora. Bueno, da igual. Salió de origen en Switch, en PC y ahora está en todas. Claro, pero... Pero bueno. No hay nada en PC que se vea mejor o que plante... Pero el mejor juego... O sea, que es muy buen juego, pero el mejor juego, en serio. Yo por lo que he leído... A mí me alegra... A ver... Por lo que he leído, sí, ¿eh? Por lo que he leído. Yo le jugué, pero le jugué muy poco. Venga, ahí. Entonces, a mí se haga favorita y me hace mucho ilusión. Vamos, es que Ron Gilbert, tío, es un... Yo qué sé, es uno de los pilares. Yo soy más de Ron legendario, tío, con limón. ¡Ah! ¿Qué tal? Joder, es que... Esa más dolió y todo. Perdón. Nada, yo estoy contento de que se le haya reconocido, tío. Simplemente por eso. Sí, pero bueno. Y ahora, redobles de tambor. Ojito. Ojito. Juego de PlayStation del año. ¡Buah! ¡Buah! Es que... ¡Buah! Es que ya te... Es que es lamentable, tío. A mí me parece repugnante. O sea, es la palabra que está buscando. Repugnante, bochornoso. Este premio. O sea, que sí, que me gustan los gatos. Jiji, jaja, muy gracioso. Pero, tío, ¿qué estáis diciendo, tío? O sea, es que... Pero ni exclusivo. O sea, ni exclusivo, ni no exclusivo, ni nada. Que es que no, tío. Pero ni nominado. Hay que ser puto cerdo. Puto cerdo para... Es que va... Madre mía. O sea, vamos a ver. Un año encima que ha salido Ragnarok. Que ha salido Forbidden West. O sea, que ha salido cualquier cosa. Que ha salido cualquier cosa. O sea, dale un premio al indie de no sé qué. Dale el premio a Mejor Juego con Gatos. Lo que tú quieras. Te invéntate lo que quieras. Pero Juego de PlayStation... Eso es. Es muy heavy. Es muy raro, muy raro, tío. Muy raro. En fin. Entonces, que pierde toda la credibilidad. Este premio lo ha elegido la gente, ¿no? En principio, la gente con retraso mental. Yo es que pienso que ahí ha habido mucha gente que es equiposer, Nintendera y tal. Y lo han hecho un poco de coña, ¿no? O sea, ha pensado un poco en mi vida. O sea, pensándolo y ya fuera de coña. Y yo lo que creo es que los fans muy, 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 muy fans se ponen de acuerdo para estas cosas, te lo doy verdad, y votan a cuchillo, a lo que sea y tal. O sea, no hay otra elección. O sea, no hay otra forma de verlo. O es el típico premio. O lo más fácil de toda la vida está bañado, pues sí. No, no, no. Yo creo que puede ser también, o sea, una opción factible, ya no de coña, lo digo en serio. Es el típico premio de gente de periodistas normales, y no del mundo del videojuego, que hacen su columnita de el juego del mes, no sé qué, y cogen la nota de prensa y la pican y ya está, y no tienen ni puta idea de juegos, que todo lo que les suena de, hostia, pues el Stray ese se habló mucho, ¿eh? Cuando salió, pues venga, mételo, ganador. Oye, y en el Tenrin este, este también se han dicho cosas. En muchas categorías me da esa impresión. Sí, sí, que sí. De oídas que de... Un poco de, claro, Nintendo, Pokémon, Pokémon, pues venga, Pokémon. Es que en este caso ni la niña me pega. Pokémon todavía, pero Stray, nadie conoce Stray. Fuera de nuestro sector. Sí, pero cuando salió... Sí se dio mucho bombo, ¿eh? Pero se le dio la semana, luego no se acuerda a nadie de eso, yo creo. Bueno, fíjate en los que se acuerdan. Sí. No, además llegó fuerte ahí con el PlayStation Plus Premium este nuevo. Ya, por cierto, de todas formas, yo tengo dudas de que sea solo periodista. O sea, yo creo que es voto abierto, creo, pero no lo sé. Y el caso es que me da igual, pero a mí, no sé, me parece una... Es que es un bochorno de los premios. Luego dicen que si le damos importancia o no, pero en fin. A ver, juego de Xbox del año. Esto es lo que piensan, tío, de los premios. Ahí, Jimmy. Está dando... Está dando... Ay, eso me viene ahí. A ver, lo que decía, juego de Xbox del año, Grounded, pues es posible. Tampoco hay mucho donde elegir. Sí, para mí sí, por lo menos. Lo bueno es que Grounded podían haberse lo dado el año pasado, el anterior, este... Lo estoy terminando y, bueno, entiendo las críticas de los exclusivos. Sí, Microsoft también lo ha estado terminando. Por eso. Ya lo hablamos en el anterior programa, pero yo, vamos, es el exclusivo de Xbox que más he disfrutado este año. Me lo estoy terminando con un colega y el juego, si te gustan los Surbis, de verdad, los Survival... Los Surbis, tío. Qué asco. Hijo puta, hijo puta, el mejor, o sea, el juego exclusivo de Xbox que más he disfrutado en el año, si es que no había más, cabrón. Posiblemente, pero... No, no, posiblemente no, ya te lo digo yo. No he mentido, pero no he mentido en lo que he dicho. Eso es verdad, eso es verdad. Muy bien. Es el mejor juego de la historia, de hacerte pequeñito y jugar en multijugador y enfrentarte a las arañas. Además, eso, es una referencia total a Cariño Encogido a los Niños, que es una peli que me flipa, o sea, ya solo por eso. Pues sí, pero bueno, juego más esperado, The Leino of Zelda Tiers of the Kingdom, que bueno, bien, supongo que están más o menos entre las guinielas. Eso lo han tenido que buscar en Google, seguramente, pero sí. Pero bueno, y por supuesto, juego del año, el Dendring, está claro. Y por supuesto, no sé si os habéis dado cuenta que no hay ni una sola mención a Ragnarok, que yo no sé si es por fechas, quiero pensar que sí, porque si no ya apagáis, vámonos. Bueno, eso me digo yo. Me parece un poco y aún así, ¿eh? ¿Por qué? Porque si no la narrativa, ¿de qué se la van a dar a Forbidden World? Bueno, da igual, si no tienen ni puta idea. Da igual. Qué mata. Qué mata. En fin. Muy bien. Así están, ¿eh? La valoración de los premios me parece bochorno total y absoluto. Una maravilla. Una maravilla total. Sí, una pena. Y a mí me duele, sobre todo, por los desarrolladores de otras compañías y tal. Tú con me galleta. Ya, Carlos, poniéndose ahí finolix. Está poniendo finolix. Yo tampoco me voy a meter mucho con él, porque sospecho que voy a tener que irme a mear antes de que terminemos el programa y entonces tendré que cortar también la movida. Pero bueno, da igual. Muy bien todo. No hay problema. Pues eso, que los premios. O sea, como para no comer. Es que si no me desmayo, necesito algo. Como para no comentarlo. Pues comete una galleta del otro día. Tiene buen corpacho, Carlos, ¿eh? Yo le conocí en vivo el lunes y no me extraña que a lo mejor se desmaye si no come, porque tiene ahí un buen corpacho ahí. Es un tío grande. Bueno, para mí todo es un tío grande, pero Carlos más. No sé si le estabas llamando gordo, tío. No, no, no. Hablo de que es un tío así grandote. Me congratula. También lo que te dices comparado contigo. Claro, pero tú eres un tío alto, pero eres muy delgado. Pero Carlos es un tío ahí rotundo. Yo también pensaba que me estabas llamando gordo. No, 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 no. Muy bien, Lázaro. ¿Qué te iba a decir? Bueno, si tienes su teléfono. Luego le llamas, quedáis y esas cosas que me parecen muy bien. Venga, vale. Fenomenal. Y ya está. A ver. Cambiando de tema. Sí. Deus Ex y Soul River, que se ha confirmado desde Embracer Group, que regresan. Y yo he tenido algo que ver ahí con mi... Hubo una especie de encuesta y tal igual de Soul River y yo le dediqué 15 minutos a rellenarla. Así que... Y ojo, que ha habido miles y miles de... Gracias a ti. Correcto. Estoy completamente convencido. Regresa Soul River, Legacy of Cain, Asako y Deus Ex. Que además, según parece, están ya... Están en ello. A ti te da igual, ¿no? Lazarín. Deus Ex. Bueno, a ti te molan más o menos los dos. Si ser la polla te molan, ¿no? O sea, me mola, me mola Deus Ex, el último. O sea, si siguen un poco la línea del último, el hacer un poquito más abierto y un poquito más complejo y tal, me molaría mucho. Soul River, un poco menos. Es que Soul River es el típico juego de puzles que no... A ver, tiene cosas muy complicadas, ¿eh? Que yo estuve jugando, yo creo que esto lo he comentado, alguien estaba haciendo la guía en superjuegos en su día, y dijo, voy a cenar, tío, a ver si te puedes pasar tú en esta zona, y estuve en una zona una hora haciendo el subnormal, o sea, era incapaz de... O sea, mueve un cubo aquí, arrastra otro para allá, salta desde aquí, no sé qué, imposible. Eso es una puta mierda. Eso no hay quien juegue, eso es un infierno. Las dos primeras horas, muy bien. Luego ya, eso, hay que ser muy listo para jugar a eso. Y yo, yo, por lo que sea, soy tontico. No, no, no me extrañas que odies Portal, porque si te parece, ojo... Es que Portal no quiero ni jugar. No, coño, Soul River tiene puzles jodidos. Sí, pero no es el... A ver, te diría que es, no sé, un 20-25% del juego los puzles. Pues mira, yo cogí ahí ese cachito del 20% y me cagé en su puta calavera, porque... No los podía saltar, en aquel entonces no estaba... No, no, claro, ¿qué te pasa? Claro, claro. Eso es Gotti, Ratchet & Clank, por saltarse los puzles, tío. Mira, mira, tío, Carlos, el galleta pone ahí cara de interés. Está poniendo cara de interés. Qué maravilla. A mí sí me molan estos juegos, lo que no sé es quién... Ojo, ojo aquí, o sea, atentos a lo que acaba de poner Carlos Arrantz. O sea, por favor, tened en cuenta esto. El lore de Soul River es muy guay, pero los puzles son muy jodidos. Y el que no esté de acuerdo, que por favor que lo pruebe ahora... Eso no es una crítica, ¿no? Que los puzles sean difíciles. No, 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 pero que le pasa lo mismo que a mí, que bueno, que se da por vencido. Yo me doy por vencido, seguro, porque me parece muy jodido. Muy, muy, muy jodido. Pero bueno. Joder, muy bien. Que no sé si está diciendo algo ya Kuki o no sé qué. Nada, sí. Yo quería preguntaros si sabéis que si esta vuelta la va a hacer... Porque me suena que esto es de Amy Henning, ¿no? Como la creadora también de Uncharted. Sí, sí. No sé si van a contar con ella o no. Yo qué sé, tío. Ah, bueno, pues ya está. Yo qué sé, tío. Que tengo hilo directo con ellos, ¿no? No te jodes. Hay que joderse con el Fontaneda, tío. Qué cosas tiene, macho. En fin. Oye, vamos a ir terminando la actualidad. Microsoft, Sony Activision. Es que esto es como una puta pesadilla. Es que, joder, joder con la racha, ¿eh? Mola, mola. Ahora Microsoft, teóricamente, habría ofrecido a Sony un contrato de 10 años en el que Kuki estaría, lo aseguraría, estaría en consolas PlayStation. ¿Qué te parece, Nazarín? Me parece ya de coña esto, te lo digo verdad, ¿eh? A mí no me... A ver. Es como, venga, deja de llorar. Te doy 10 años ahí el juego. Venga, déjame, déjame llorar ya de una puta vez. Eso a mí me parece ya lamentable, tío. O sea, que le den ya la compañía y que deje de llorar la gente ya por las esquinas, tío. O sea, es que no sé qué tiene de malo. Sí que exclusivos ha habido toda la vida. O sea, pero bueno, hay una cosa bastante divertida que lo voy a buscar. O sea, lo va a poner y todo. Es que hay alguien que sigo que es bastante Kraken, que se llama Retro Gamer. Hombre, Kraken, eso lo dice mi sobrino de 9 años. Sí, ¿no? Bastante Kraken. Es un poco Sonyer, más que yo incluso. Mide como tú, un poco más, creo. Y ha puesto una cosa bastante guachis. ¿Qué es esto? Guachis, eso también lo dice mi sobrino. También, ¿verdad? Es que somos para igual, tenemos la misma estatura. Que es básicamente esto. Que directamente Microsoft, esto es un escrito que ha mandado Microsoft a la comisión de mercado y no sé qué. en la que Microsoft admite directamente que Sony tiene más juegos exclusivos que Microsoft y que muchos de ellos son de mejor calidad. Hombre. ¡Boom! La persona dice, pero es que estamos, o sea, yo estoy harto de escuchar a la gente de la cámara, que no sé qué, porque es mejor el Forza y el Halo y no sé. O sea, Microsoft admite que tiene menos juegos y peores. Pero solo saber, esto es lo de siempre, las compañías son más racionales que muchos fans, por así decirlo. O sea, es que está claro. Sí, está claro. Lo sabemos todos, eso lo vemos todos. Ya tenemos ahí el argumento. También es un poco, lo hacen por ventajismo, ¿no? O sea, quiero decir, lo ponen claro. Claro, claro. Es como, por favor, déjame hacer el contrato que mira, tenemos un juego de puta mierda. Efectivamente, efectivamente, claro. Sí, pero no deja de ser llamativo, desde luego. Ese es el rollo. Ahí estamos. Sí, no sé. Y ojo, que eso lo he leído a última hora. También está, ¿cómo era, tío? De lo de Microsoft y Sony, una vuelta de tuerca más, en el que, según parece, Sony piensa que lo que pretende Microsoft es convertirla en una especie de Nintendo. Es decir, que la vean como Microsoft, la única compañía que tiene o que es capaz de albergar juegos de temática adulta. Y digo, pero ahí se asopla pollo, tío. Ajá. Y lo dice, ojo, a Sonic, que yo no sé si prácticamente, si pensáis y quitáis Sackboy o Ratchet, la inmensa mayoría de sus juegos son o 16 o 18. Pero tal cual, ¿eh? Hombre, sí, son bastante... O sea, realmente hay un poco de todo, pero hay más. Hay más de 16 o 18, tal cual. Sí, 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 sin duda. A lo mejor que van a ponerse a sacar juegos eróticos y no sé qué historia, ¿no? O sea, yo no lo... Me voy a poner aquí un mensaje de mi primo bastante sesudo, bastante al respecto. Sí. Tal cual. Correcto. Que yo creo que es el rollo. O sea, comprad ya la puta compañía y dejad de dar la brasa, por favor. Tengo que destacar este. Ya le gustaría a Sonic ser como Nintendo, pues sí. Ahí está. ¿Cómo te gusta meter la palita? De todas maneras, vaya... De un usuario que se hace llamar Helian, ¿eh? Cuidado. Sí. Ojo, cuidado, ¿eh? Madre mía. Ser abanderado de ser la punta de lanza de los juegos más 18, de todas maneras, tampoco lo ve una medallita. Sí. Porque en los videojuegos esa calificación te la dan por insultos, por referencia a drogas y por violencia. Tampoco es que estés usando unos temas, ¿sabes? Sí, sí, sí. Tampoco creo que el jefe maestro o el otro, ¿sabes? Eso es de niño pequeño. Si no hemos hablado, rabieta de niño pequeño y ya está. Pero no sé, tío, es un poco coñacín. Pero bueno, oye, carpetas a esto... Pero déjame comentar, el texto ese que os he mostrado, no creo que a nadie le haya dado tiempo a verlo bien, pero decían Ghosts of Tsushima, en plural. Anda, hay muchos. Vas a hablar de juegos de Sony y encima lo pones mal, tío. No, pero eso es porque da por supuesto que hay más. Ah, vale. Se cuelan. Sí, varios bros. Varios bros. Sí, varios bros. Le ha salido mal la gracia al cookie, ¿eh? Hay que joderse, tío. Lo ha dicho mal de... De primeras, el puto Ghost Fontaneda. A ver, en fin. Mario Bronx. Gameplay. Luego, bueno, gameplay, run uno entre comillas, pero lo quería meter. Bueno, a ver. Para la salida de Splinter Cell, para conmemorar el aniversario de la saga, que estarás como loco, ¿no? Y ojo, que por cierto, para desearlo con una noticia, han confirmado que te puedes acabar el juego sin cargarte a nadie. Sí. O sea, yo quiero que dejen de confirmar mierdas y que me enseñen el juego de una puta vez. Es que saquen el juego ya, ¿no? Es que, claro, o sea, he visto el vídeo ese, has mandado tú el vídeo en el guión, en plan, gameplays. ¿Lo vas a pinchar tú, Sergio? Claro, Splinter Cell. Claro, Splinter Cell. Lo pongo yo si queréis. Pero vamos, que los que estéis viendo el podcast, no vais a perder nada porque no hay un gameplay. No hay gameplay. No, hay gente hablando. Son 25 minutos de una gente hablando sobre el juego, diciendo lo guay que era y lo que presentó en su día y esas cosas. Pero no hay un puto gameplay del juego. O sea, hemos sido engañados totalmente. En fin. Ahí está. Mira qué bien, ¿eh? Mira, mira. Luego de Ubi, con eso te sobra ya. Ya te imaginas a Sam Fisher dándolo todo, tío. Mira el juego, mira el juego. Mira, mira, mira. Ya con la Stray. Sam Fisherman, friend. Yo tengo muchas ganas, yo tengo muchas ganas de jugar a esto, pero es que no hemos visto nada. Oye, ¿no tienes fecha, no, Lazarín? No, no tienes fecha, no. Vale, vale. No, y lo que, a ver, lo que se ve en el vídeo este, está guay que hablen de cosis, de cosis bonicas del juego. Como, a ver, todo el tema de todo lo que hacía con la iluminación, el tema del sigilo. Pero, no sé, un montón de cosas que ahora damos por hecho que tienen los juegos, pues en aquel momento eran novedades. Pero es que no se ve nada. Bueno, hay concept art, muy chulo, que es como, bueno, como si te quieres poner una foto de la Virgen de Guadalupe, ¿sabes? Es como, pues vale, pues me da igual. Pero bueno, ves, esto son cosas de todos los sprinters. Ahora que lo veo, lo tienen que actualizar. Hombre, digo yo que será un, no será ni un remaster. O sea, tienes un remake, remake. No, no, remake. Pero lo tienen que actualizar. Es que ciertas, me acuerdo de ahora de ciertas cosas, ciertas trampades que metían con los cadáveres, que si las dejabas en el suelo, no aparecía absolutamente nada de por qué yo lo hacía. Y de repente saldrá la alarma y dices, pero si eso es mentira, hijo de chica. No me hagas coger el cadáver y tirarlo al cubo de la basura cuando sé que no ha pasado nadie, pedazo de basura, tío. Pero bueno, en fin. Tú, Galletero, no sé si te mola el tema este o no. Pues la verdad es que nunca he jugado ninguno de estos juegos. Cuando salió el primero no tuve la consola y además era la época de Niñato, de... Ahora me va a contar su vida aquí de por qué no jugaba, tío. Como yo era súper fan del Metal Gear, pues esto lo veía como la competencia. Entonces era un Niñatín y era como, no quiero saber nada. Pero no tenía, realmente tenía poco que ver. O sea, tenía alguna cosa en común, pero no. Alguna cosilla, sí. Pero vamos. Pero que le tengo ganas y si sale lo jugaré porque me gustan los juegos de Sigilo, pero es verdad que no... Si tienes ocasión de, ahora que tienes Steam Deck y esas cosas, de jugarte el Double Agent... Ajá. Pruébalo. Eso me lo han dicho varias veces. Es, o sea, Splinter Cell mola, pero Double Agent es la hostia. Cuando salió, yo lo jugué en 360, no me lo acabé entero. Sorpresa. Y esa era la hostia, ¿eh? Ojo, cuidado. Pero, no, no, pero jugué mogollón. Y a nivel técnico, o sea, lo que había en aquel momento, o sea, no tenía nada que ver. O sea, este juego era acojonante y tenía una... Es decir que en ese sentido está bastante infravalorado. Sí. Sí, sí, sí. Es decir, no se acuerdan ni de eso. Es más, yo ni me acordaba y ahora que lo ha dicho digo, hostia, es verdad. Yo cuando el juego era una... No, a nivel técnico era una luna. Con la oscuridad, pero era la hostia. Sí, sí, sí. Y la iluminación que tenía era la olla. Al nivel del yate, tío, que estabas ahí en medio del mar. No sé. Tenía cosas muy, 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 muy bien hechas para su tiempo, vamos. Es decir que Ubi eso lo hace con bastante frecuencia de vez en cuando. Sí. Lo que pasa, claro, lo que pasa es que pega un salto de calidad tochísimo con un juego y luego va como manteniéndolo durante años. Eso es. Entonces, todos los demás le pasan por encima. Entonces, como así, sí, este juego está bien hecho, pero estaba bien hecho hace seis años. Ahora mismo es un poco mediocre. Entonces, claro, le falta el salto de calidad porque con el Valhalla, la verdad, lo instalé, no lo puse y lo desinstalé. Ah, sí que he jugado uno, por eso estaba bien con la santería. Yo que estaba haciendo, yo que hace el Fontana. Está loco. El Conviction, jugué en 360, que estuvo guay, la verdad. Sí, está bastante guay. No me acuerdo, sinceramente. No me acuerdo. Pero bueno, en fin, yo deseando que salga también, pero le tiene, tengo mucha curiosidad porque le tienen que cambiar bastantes cosas para los tiempos que corren y tal. Sí, 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 sí. Y la próxima vez, cabrones, la próxima vez no voy a decir que no me lo acabe, voy a hablar del juego y ya está. Claro. Pues sí, lo jugué casi entero, cabronazos. Pero bueno, da igual, no digo nada. Muy bien, a ver, siguiente. Esto lo he metido para mí. Para ti, para tu disfrute. ¿Le conocíais? Edengate. Edengate, no he metido el subtítulo, la verdad, no era demasiado largo y digo, paso. Edengate, que queda bien y ya está. Estoy por ponerte a Jimmy Somerville otra vez. No, hombre, deja que lo pinche el vídeo, Carlos, para que lo puedan ver, para que lo puedan ver. ¿No os parece? A ti, Lázaro, te la suda bastante, ¿no? Estética, jugabilidad. Sí, un poco... No sé, adiós, ¿qué ha pasado? Cuidado. Es que no he entendido muy bien qué pasaba con el juego. No sabía, o sea, no entendía ni de qué género era, ni de qué estaba pasando realmente. No te ha visto el trailer, vamos. A nivel gráfico. Sí me lo he visto, pero no entiendo... Bueno, vamos a ver el trailer y ahora me va a dar la razón. Que la gente lo vea, que la gente lo vea. Es como esto, es una aventura, es un shooter, es un survival, no sé qué cojones es. Si alguien lo sabe viendo esto, enhorabuena. Y técnicamente es la mayor puta mierda que he visto en los últimos años. Pero tío, porque... Joder, macho. ¡Hala, qué exagerado! Son juegos indies, tío, ¿qué esperas? Le macho bien está, tío. Pero es que ya habíamos superado... Ya estábamos en un momento en el que los juegos indie ya tenían mejores gráficos. Ya estábamos en Dreamcast por encima. Y esto... Pero es un Resident, ¿no? Es como un tipo Resident. Hay un montón de enemigos, ¿eh? Como decías tú el otro día, cabrón. Bueno, pero este no es de acción. Esto es lo que pasa con el picorcito. Ya, bueno, pero The Last Story Crew tampoco es de acción a acción. Pero claro... Pero un Dark Souls, ¿no? Un Dark Souls tampoco, cabrón. Estoy con Kuki en este caso más, ¿eh? En las arenas. Mira, en la hora de... Las dos horas que jugué The Last Story Crew, había más texto y más argumento y más narrativa que en todo el... Todo From Stowell. Tampoco es un juego de matar y ya está. Tiene sus cositas. Tienes que saber leer para jugar. Te pinta bien. No sé... Está el tráiler porque, claro, como lo estamos viendo sin sonido y en mi caso es el primer visionado, tengo que reconocer. ¿De qué texturas? Madre mía. ¿No va a cámara lenta el juego? ¿Literal? ¿O es... O sea, de la sensación... Es así de puta mierda. O sea, pongáis como pongáis. No, yo lo veo lento, pero lo veo normal. Ya comiendo ahí. Se mueve despacio, pero normal. Normal. Seré yo que comió poco hoy, pero lo veo como lento. Lo veo... Cabrón, si te acabas de meter unos miel pops de esos pa'l cuerpo, que vas a comer poco. Cuatro cucharas que llevo. Pero sí, sí. Tiene pinta. Tiene pinta. Para el que le guste el género y no sea muy... ¿No? Graphic horror como la... Correcto. Para el que le guste el género malo. Para el que le guste el juego como The Medium, pero peor... ¿Qué dice este gráfico? No, a ver, a ver. Más aburrido. Vista mejor, ¿eh? Vista muchísimo mejor. Muchísimo. Buah. Es una maravilla. Y los enemigos que son ahí pollones que atravesan las paredes... Sí, hay mucho rollo tentáculo, ¿no? Esto es... Pero no es japonés, ¿no? Esto es occidental. Esto es... Mira, no sé, como Alan Wake le da la luz ahí y se joden. Jode. De cómo está el Lázaro. En fin. Oye, pues esto es... Da igual. Y el siguiente, Sitios Mural. El siguiente peor todavía. ¿Qué te parece esta pedazo de mierda, Lázaro? A ver, un segundo que la ponga. Un segundo, ¿no? Más ya estáis metiendo con el juego y todavía no lo he pinchado. Da igual. Yo, joder, no sé si ya lo hemos visto. ¿Qué te parece esta mierda de color? Está guay porque... Ningún tipo de sentido. Porque es un juego que tenía clarísimo que era para Carlos. O sea, esto es un juego para Carlos, para que lo disfrute él. Para que... Mira, espérate. Están poniendo el anuncio de las pastillas para la garganta o algo así. Estoy esperando a que pase el anuncio de YouTube. Venga, ya pasa. Vamos, vamos. Me parece, joder, unas cosas, tío. Yo no sé cómo siguen lanzando juegos de este estilo. Lo digo de verdad. En los tiempos que corren. Madre mía, tío. Tiene una pinta absolutamente lamentable. Es que no... Mira, el otro... Mira, mira, mira. Todo lo que se ve en el tráiler me gusta. Mira, los marcadores de abajo, eh. Sí que son... O sea, es el no va más, tío. Hombre, aprovechan las pantallas negras cinematográficas. Las interfaces, tío. No sé qué es. No sé qué es. No sé qué es esto. A mí me ha recordado... Del amigo de Jeff. De un amigo de Jeff Fares, tío. Tiene pinta. Pero en individual. Qué asco. A mí me encanta. Lo digo de verdad. No es troleo. A mí me flipa, tío. No, no, si lo sé. Si lo he metido para ti, tío. Además, creo que puedes viajar entre planetas. Que eso ya es top. Para las galletas ya es top. Total, total, total. Además, si ese murruño que parece un brócoli gigante, si lo rejuegas, el brócoli es de otra manera porque es procedural. Me acuerdo todavía. Le meto dos puntos más. Una maravilla. A mí me recuerda, aunque no creo que sea el género y tal, pero con un poco el rollete en el Rift of Rain 2. No sé si lo habéis jugado, que es de mi... Rift of Rain 2. Además, el 2. Riesgo de lluvia 2. Riesgo de lluvia es lo que hay ahora mismo si miras por la ventana, cabrón. En cuanto al diseño del prota, el tamaño... ¿Qué diseño? Si es un monigote. Fíjate la portada, ¿eh? Que es un moco ahí con... Es la polla, ¿eh? Lo han sacado de The Blob y le han puesto dientes. Es una mezcla entre ese y el que... El hermano de las tortugas ninja que estaba dentro de la tripa del otro... Sí, Crank. Crank, madre mía. Y el fondo, el fondo es cuando te mareas en el tren, te hipotas en la ventana y se queda... Es eso, tío. Es que vaya... Ah, juegazo. Cuando le den el año que viene el premio a la innovación, el logo de este award, recogeréis... Aquí Body Rock, toda la razón, ¿eh? Diseño del prota y es un... Dice que está hecho con Dreams, con el juego este de... Sí, pero es mal. Con Nightmares. Está hecho con Nightmares. Joder. En vez de con Dreams. Ay. Mare mía. Sitio o ciudad, de verdad. Sitio muranal, pues sí. Bueno, venga. Sí, es que me hace mucha gracia. Sitio o sida, tío. En fin. Oye, vamos con el... Vamos con el solomillo ya, directamente. Ahí vas, ahí. Ah, ya saco. A ver, esto no tiene mucha explicación. Solomillito, top 10 de nuestros objetos favoritos. Yo les puse a estos como ejemplos, pues más o menos los estándar, ¿no? Las estrellas, champiñones de Mario, los anillos de Sonic, yo que sé, las tuberías de Final Fight, ese tipo de cosas. Esas tontas. Acabo de recordar que se me ha olvidado meter uno, pero bueno, si me pisáis uno, lo meto. Se me ha olvidado, tío. Pero bueno. De Castlevania. Esas cosas, pero bueno. Castlevania estaba a punto de meter alguno, pero no lo he hecho. Vale. Va a empezar Lazarín. Y luego, pues ya vemos, o Galleta o yo, según me diga Galletate. Maravilla. Ya veré. Yo aquí me he tenido que... He tenido que tirar un poco de memoria porque los juegos de ahora no tienen ítems. Es diferente, sí. Claro. Y ahora que lo dices, tío, a ver, no he caído en eso, pero... Claro, es que casi todo es de hace muchos años. Pues sí. Eso, bueno. Claro, claro. Es que ahora no... En mi listado tienes toda la razón, Lazarín. Claro. Está Body Rock, dice el pollo de toda la vida. Efectivamente, a punto de estar de meterlo, pero no. He metido otras cosas. Como más originales porque me siento... Me siento excepcional. Bueno, va. Vamos allá, venga, voy a arrancar con... Has llegado a los 10 al final, ¿no? Has hecho un esfuerzo o has llegado a los 10, ¿no? He llegado a los 10. He dejado de mirar el fútbol y he dicho, voy a pensar en los tres que me quedan. Voy a pensar en los tres que me quedan porque no hay hostias. Bueno. Voy a meter las bolitas de Altered Beast. Madre mía, que sí, pero venza, tío. Coge la bolita y te haces cachas. Y eso era el único juego en aquel tiempo que tu personaje se iba haciendo cachas. Llega un momento que matabas ahí a la vaca sagrada esta y te convertías en un hombre lobo. No es malo ni nada el juego este. El juego es basura, pero... Es una pedazo de mierda, tío. Con lo de las bolitas y convertirte en bicho. O sea, Sega siempre hacía cosas que es como juego, mal. La banda sonora, la hostia. El efecto ese de convertirte, mira qué acojonante. Pero ya me hajaduquen. ¿Jaduquen, Jaduquen? Eso sí que es Jaduquen rojo, ¿eh? Amarillento, pero sí. Un poco así, Jaduquen pis. Así que, ¿qué te parece? Me parece lamentable. Bueno, bien, en la línea. Pero esperaba peor, ¿eh? Claro, vamos a ver, es que no sé qué esperabas. Bueno, aquí un poco... Pero me parece bien porque es muy raro y yo no le tengo en mi listado. Y yo supongo que Kuetara tampoco lo tendrá. No, es que es una cosa rarita. Yo he buscado... Se me han ido ocurriendo cosas raras. A ver, este también... Este más que un ítem es algo que te comías si... Bueno, vale. Es un ítem. Venga, va. Que es el hechizo que salía en Ghosts and Ghosts cuando disparabas a algunos cofres y salía este señor y hacía flojklo. Eso está muy bien tirado, ¿eh? Y te convertía en un puto pato que no podías atacar ni nada. O en rana. Que también que podías saltar a los enemigos pero no podías atacar. No he caído, tío. No he caído en esto, tío. Muy bien, tío. Me parece para que luego digas... Además, me gusta porque le jode a Tostarrica, tío. A Tostarrica, seguro, le está jodiendo. Sí, sí, sí. Aunque he de decir que ese objeto ha envejecido mejor que el juego, ¿eh? O sea que... ¡Bien, cabrón! Es que no tiene ni puta idea, tío. Bueno, luego se lo recuerdas tú esto a Bruno. Sí. Correcto. Si quieres discutir con Bruno y que no te hable en 15 días o algo así. Además lo dice el que juega a las mierdas que juega, ¿eh? Sí, es verdad, ¿eh? ¿Qué huevos tienes, cabrón? Que esto es del 88 o del 89. Y esto se vea encima... O sea, gráficamente está Año Luz del Devil Basura. Ese es lo que juega. Bueno, Año Luz. El Vampire Poyastre. Ese es el que se llama esa mierda, tío. En fin. ¿Te refieres a ese juego premiado internacionalmente? Sí, a ese juego premiado internacionalmente del que no se acordará nadie mañana. Y el otro es este juego que llevamos 25 o 30 años hablando del... Vale, vale. Claro. Vosotros cuatro. Adelante con tus sueños, Carlos. Pues a mí me está... Estoy sorprendido gratamente con el top de Lazaridis. Eh, claro. Sí, muy bien. Claro, te pensabas que eras un normal y soy un poco tontico. No, me esperaba mierdas más obvias, más tuyas. En la escopeta de Destiny, mierda. No, no, no. Yo me he ido a lo viejuno. A lo viejuno. Al mundo viejuno. Muy bien, muy bien. Eh, el option de Gradius, Salamander y Nemesis. No me lo puedo creer, tío. Ah, el option. ¿Te lo he pisado o qué? El option. No exactamente. Ah. Porque yo es que he hilado muy fino. Ya. Y he estado... Lo más acojonante es que está a punto de meter el option. Estaba entre el option y lo que he metido, tío. Así que muy bien. El option está guay. Es un bicho que te persigue y que dispara lo mismo que tú. Era una cosa que en aquellos tiempos era como, hostia. ¿Por qué la bolita del R-Type, que a lo mejor la has metido, también está ahí? Lo he pensado, pero no. Es que lo... Joder, es que estoy súper orgulloso de mi top. Qué asco. Qué cabrón. ¿Te lo he ido súper orgulloso de mi top? ¿Ha dicho qué asco este o lo me lo ha parecido a mí? No, no, no. Es que estaba viendo otra cosa en otra ventana. Joder, chaval. Lo ha salido del alma, el hijo de mi. Mira esto, eh. Estoy orgulloso de mi. Este creo que era el Gradius Gaiden, creo, de Play 1. El enemigo ese es asqueroso, eh. La oruga ahí que tiene ahí el culo rojo. Ese mierda. En fin. Hombre, es un clásico de toda la vida, tío. Ya, ya, pero vamos, que no recordaba yo que fuera tan asqueroso, pero bueno. Venga, va. Vamos a seguir con las cosas. Esto está a punto de ponerlo más arriba. Era una cosa muy satisfactoria. A ver. Bueno, para que lo hubiera jugado en su día, porque tampoco... Espérate, que salen los anuncios. Ah, no pasa nada, tío. Es de Play. Ah, no, ese es un anuncio. Vale, vale. Es el más actual. Callisto Protocol. Bueno, bien, buen anuncio. Esto es la recreativa de Robocop. Sí. Qué grande. Y el objeto era el bazocón este loco que pegaba unos zambombazos que te lo fundías todo. Que era zumbo. Mira, salía la prensa esa de coches. Pum, va a tomar por culo. Yo le dije, fíjate, no me acordaba de esto hasta que lo he visto y, hostia, más que sonaba que te cagas eso, tío. Zum, zum, zum. No pega mucho, ¿no? El diseño del arma con el proyectil. No, pero es que no vamos a hablar de... El gaqueta, tío. O sea, con las putas nietas que juega, que no tienen ningún puto sentido de nada, porque no tienen animaciones pedazos de hijo de puta, tío. Ahora, no, es que no concuerda lo que dispara cuando mete a tomar por culo, tío. Pero bien, hay un... ¿No? Poca coherencia, no sé. Bueno. Eso se llama coherencia visual, pero da igual. Claro. No pasa nada, no pasa nada. Mira qué jodido, se ha guardado uno, ah, para cargarse una de las grúas, eso era truqui, truqui, truqui. Puedes saber jugar, ¿eh? Sí, sí, sí. Hombre, es que este juego había que saber jugar. Yo me lo acababa, ¿eh? Con un crédito. Ya empezamos. Lo he intentado, lo he intentado, ¿eh? Hace poco y... Ah, creo que con ese estilo he intentado no vacilar, pero no. No, no, no. He intentado acabármelo, hace relativamente poco y una polla como una olla. Como un cuello, ¿no? Muy jodido. Están diciendo, tiene que sacar algo de Saint-Sleena. No, no lo he hecho. No, porque era predecible. No pasa nada. Venga, va. Lo siguiente. Esto lo he metido. ¿Cuál toca? ¿Verdad? Yo qué sé, uno. A ver, 10, 9, 8, 7, 6. El 6. Vale, vale. Esto lo he metido, no sé por qué me... O sea, acordándome de juegos así viejunos, me he acordado de esto. Bueno, esto... Alguien ha puesto un truco a Toki, lo voy a decir. Es el Toki famoso, el que es inmune, pero el momento que yo quería era este, el de el casco, tío. El casco, tío. Un casco de rugby que te hacía que todo lo que tocases con la cabeza te lo cargases al instante. Todo lo que toquises. ¡Uuuh! ¡Vamos ya! Casi me cruje una neurona, me ha costado mucho. Ha saltado el vídeo y todo. Madre mía, tío. Lo que nos faltaba. Me he hecho daño físico, eh. Madre mía. Y he metido el casco del Toki como podía haber metido el arma de Sainz Lina, que era una flecha blanca que lo atravesaba todo, que me flipaba. O sea, que este ha entrado un poco, yo qué sé, de rebotillo. Ahí ha dado el palo, ha dado la nuca del portero, ha dado las pelotas del defensa y al final ha entrado. Pero vamos, que sí, que me gustaba. Me gustaba. Al palo. Muy bien. Bueno, aquí hay un, en el 5, en el número 5, tiene un objeto un poco general, pero lo he puesto en particular en un juego en el que me gustaba bastante. A ver. A ver, voy a quitar de aquí. Es que no veo nada. O sea, esto era, en general, es el típico arma, el típico power-up que hace que los disparos vayan a los enemigos automáticamente. O sea, el homing misil de toda la vida, que es algo que siempre me ha dado mucho gustico ahí tenerlo y hacer ahí un disparo para arriba y hace así y mata a los bichos. Como las... A nivel de programación, tienes el puto, eh. Los caparazones rojos de Mario toda la vida. Efectivamente. Pero esto es, en el que, en el juego que más, que más me gustaba era el Slap Fight, que era un juego de naves de hace muchísimo tiempo. Que es esto, que disparabas esas flechicas verdes que iban a por los bichos automáticamente. La verdad que no hay, este juego, tío, ni me suena, eh. Pues este juego era muy bueno. No te digo que no, eh, pero que ni me suena, tío. ¿Cómo se llama? Slap Fight. Slap Fight, claro. Lo tienes ahí arriba. Es que además, este vídeo lo he encontrado porque había un truco en el que si llegabas hasta cierto punto, del mapa sin disparar a nadie y te mataban, que es lo que estáis intentando y, bueno, lo que hace realmente en el vídeo, pues aparecías con el poder máximo de Homing Missile desde el principio, después de morir. Hostia, este juego es del 87 o así, ¿no? Este juego... O de antes. Este juego era de... Uff, es que no me acuerdo ni de quién era. Pero salió en Mega Drive y al parecer la versión de Mega Drive era muy buena. Entonces, a ver, no sé si sale el menú para... No sale nada, bueno, en fin. Pues eso, que... Lo del Homing Missile, que también podía haber puesto directamente el de Contra, por ejemplo, que también mola. O sea, lo dicen por aquí, Pretty Hater, que de esta versión de Mega Drive, como tú bien dices, ojo con música de Yuzo Koshiro. Con música de Yuzo Koshiro, efectivamente. Y la música del juego era muy buena y los remixes de Yuzo Koshiro son la hostia en bote. Muy bien, muy bien. Así que ahí lo llevas. ¿Qué te está pareciendo, eh, mi tontería? Fantástico. Claro, si ya sabía yo... No es tan bueno como el mío, pero me parece que está muy bien. Eso ya lo sé yo, hombre. No es tan bueno que me lo digas. A ver si te gusta. Esto, bueno, he tenido que buscar un hack de alguien que había hackeado el juego. Esto es el Wipeout 64. ¡Ay, la hostia! No lo puedo creer. Pero el ítem que es muy guay, que da mucho gustico en Wipeout cogerlo, es el Autopilot. Con ese lo contabas con que lo quitaras. Pues mira, autopilot engage. Es que esto era muy guay. Estabas ahí una hora dándote hostia junto a las paredes ahí, pim, pam, pim, pam, y de repente, oh, autopilot engage. Y tú solo ahí. Esto es un truqui que hace que tenga el Autopilot todo el rato. Como veis. O la bala de cañón del Mario Kart. Sí, sí, sí. Efectivamente. Pero antes que la bala de cañón del Mario Kart. Antes de que la bala de cañón del Mario Kart. No, pero aquí espimas con Lázaro que, por cierto, el Autopilot, menudo fake de Autopilot que está puesto, eh, tío. Bueno, es que esto es un hackeo, esto es un hackeo fino. Un hackeo fino. La gracia que tenía el Autopilot es que, joder, el Mario Kart, pues en principio no tienes mucho problema con la conducción. En Wipeout había, según qué circuitos, según qué zonas, que me cago en Dios, que vamos a poner Autopilot, ¿no? Yo, de hecho, jugué el 2077, pero porque se lo pilló mi hermano y le echaba narices a ese tipo de juegos, pero a mí me costaba muchísimo. Y el primero, me acuerdo, el día que me regalaron la Play, que estaba en el corte inglés como para elegir el primer juego que me iba a comprar, a mí me gustaban los de carrera, y me pusieron el Wipeout del primero, y me di un golpetazo, un golpetazo, un golpetazo, un golpetazo, y le dije al de la tienda, mira, el Rift Racer, que pinta bien en la carátula, y vamos a dejarnos la historia, pues se me daba fatal. Es que era jodido, yo siempre lo he mantenido, que el primer Wipeout no era jugable. O sea, para mí no era jugable. Sí, era jugable, de hecho. Pero ellos eran conscientes, y cuando hacías una vuelta sin tocarte, sin darte un golpe y tal, le llamaban Perfect Lap. O sea, que estaba chadrede, vaya. Ahora, el 2077, juegazo, lo recuerdo técnicamente increíble, y la banda sonora una pasada. Están corrigiendo por ahí que es el 2097, ¿no? El 2097. Dice, el Stringy de la 64 era un peor, lo he vuelto a jugar hace poco, y es injugable, tío. Yo no sé, a mí en esa época, yo lo recordaba con cariño, pero ese juego... Eso es diferente. O sea, que ha envejecido mal Stringy, sí, y de hecho es un juego que, no sé si lo sabéis, no te podía dar la vuelta. O sea, no podías ir hacia atrás. Sí, exactamente. No podías, pero en su día, cuando salió, el juego era la hostia, y para mí era súper controlable, pues, oye, me lo acabé y no me chocaba. O sea, es así, mucho mejor que la segunda parte, que era malísimo. Debe ser que ha empeorado muchísimo, tío. Ha empeorado mucho. Yo lo recordaba así, pero cuando lo probé hace unos días, tío, se me daba fatal. O sea, lo quité al rato, porque digo, tío... No, es que ha envejecido muy mal. O sea, hay muchos juegos de 32 y 64 bits que han envejecido muy mal. De hecho, para mí, en su día, y teniendo en cuenta cuando salieron, Stringy era superior a Wipeout 64, pero... Pero eso porque era una ratita nintandera, ¿no? No, es que, a ver, Wipeout 64 en su día era un poco, o sea, no estaba mal. Claro. Pero ahora tenía un popazo, o sea, se podía hacer cosas bastante mejores. Era parecida al de PSX, o sea, no tenía grandes mejoras. Entonces, tal. A mí me gustó más Stringy en su día. Sin embargo, ha envejecido muchísimo mejor Wipeout 64. Estuve jugando el otro día y sigue siendo muy jugable. Pero bueno. Eso que pongo aquí, que he puesto el... He destacado este texto porque no lo he metido, pero porque era como... A lo mejor un poco enrevesado, pero efectivamente, el pollo que te encontrabas ahí rompiendo con un latigazo un muro también molaba mucho, ¿eh? Está bastante bien. Pues sí. Muy bien, hombre. Bueno, voy a seguir. Este os lo voy a pisar. Voy a pisar a todos, pero vamos, lo tengo clarísimo. Porque es el puto caparazón rojo de Mario Kart y de todos los Mario Kart y de todas las hostias. El caparazón rojo era una maravilla. Era una maravilla. Yo lo prefiero al azul incluso. O sea, es que... Hombre, es mucho mejor. Más gratificante. Porque lo veías ahí, le veías y decías... No te libras. No te libras, cabrón. Ya en los últimos te podían librar. Ya en Mario Kart de Switch, en el otro y no sé qué. Había formas ahí, pero cuando veías a uno decías... El modo batalla, tío. Qué guapo. He visto ese click cortito del modo batalla y... Joder, qué buenos ratos, tío. Yo juego mucho al modo batalla del último con mi sobrino. O sea, nos encanta. Siempre en el circuito, por supuesto. Que se lo metieron. Madre mía. Muy bien. Que sepas que no me lo has reventado. ¿Lo has metido? No, porque era muy evidente. Sí, era evidentísimo. De hecho, los primeros que he metido son... Bueno, menos el primero, que se te va a quedar el culo torcido. A los dos se te va a quedar el culo torcido. Se te quedan pocos, ¿no? ¿Cuál toca? Sí, dos. O sea, el primero, ¿qué pasa? ¿Que me lo vas a pisar o es la polla o qué? No, el primero es una cosa muy, muy, muy friki. Muy friki, muy friki, muy friki. Es una cosa absurdísima, pero que le tengo un poco de cariño. No sé por qué, pero así es. Bueno, el segundo, como no podía ser de otra forma, la plumita de Super Mario World, tío. O sea, este momento, este momento pluma y capita. O sea, este momento, tío. O sea, es muy grande esto. Que no tuve NES, que lo jugué. Mira, lo jugué en casa de mi primo Jaime, por ejemplo, el Super Mario Bros. 3 y tal. Yo cuando pillé esto, es que flipaba. Y lo de conseguir la capa, o sea, las sensaciones, tengo la capa. Yo cuando empezabas a controlar el vuelo, arriba, abajo y tal, que lo tenías ahí súper pillado. De hecho, para hacerte alguno de los mundos estrellas estos, como no hicieras bien lo de la capa, estabas muy jodido. Te acuerdas del de la sierra, tío, del de las sierras, que era asqueroso, que lo tenías que hacer justo el flow perfecto para ir un subido bajo. O sea, recuerdo que había que hacerlo jodido, o sea, que era muy jodido y que había que hacerlo muy bien. Y cuando cogías la pluma y de repente estabas en el Smash Bros y después pasabas al Mario Kart. De hecho, está saliendo la capa. Está saliendo la capa. La evolución de la capa, ¿no? En el que habla de la evolución de la capa, cabrón. Ah, vale, vale, vale. Pillao, has pillado a Cacho ahí, ¿eh? Lo has visto. Por cierto, te están alabando en el chat. Además lo he resaltado, para que veas que soy justo. Lo has resaltado, también te digo, cinco centésimas de segundo, pero lo has resaltado. Tengo que pedir perdón a quien lo esté disfrutando y le haya dicho, porque como estoy aquí, al poco el vídeo quito el vídeo, no estoy leyendo absolutamente nada. Me parece la hostia, muy bien. Aunque he de decir que con el tema de la capa y tal de Mario World, es el tema de NES. Es que el Super Mario Bros. 3, el Zelda de NES, están ahí un poco olvidados y es una pena. Porque el salto no era tan grande. Ojo, que a mí me encanta el Mario World. De hecho, me parece mejor que el 3. Pero es que el salto grande fue el 3. O sea, el 3 es un juego... El 3 al que le tengo más cariño, de hecho. Revolucionario. O sea, estaba años luz de lo que se había visto en aquel entonces en el género de las plataformas. O sea, pero bueno. Muy bien, Nazarín. ¿Y la traca final? La traca final. Esto es un poco... Esto es un poco... Vamos a ver. Bueno, voy a intentarlo. A ver si lo puedo ver bien. Dame un segundito. A ver... Bueno, el azar es que no esté trampa. La verdad, el azar es un tío... No suele hacer trampas. Claro que no, hombre. Bueno, algunas se me ha escapado. Pero bueno, este loguito, este icono, esta cosa que veis aquí, apareció por primera vez en un juego que se llama Bulgus, de Capcom. Era un enemigo de Bulgus. Bueno, en aquellos tiempos, era un amasijo de Pixels, mierdero. También no me gusta nada, eh. También te lo digo. ¿Y qué Bulgus? No, no. Ni Son Son, ni todas esas putas mierdas. Bueno, para que tú lo bailes. Esto se llama Yashichi y era un enemigo de Bulgus y lo que hizo Capcom... Lo que hizo Capcom... De hecho, creo que hay más imágenes para que lo veáis. He estado a punto de meter también varios personajes de Sidearms que eran miniaturas que también mete Capcom en 800.000 juegos. Es que eso lo hace mucho Capcom, ¿eh? Es como esto. Sí, sí, sí. Eso mola mucho. O sea, de Capcom podría haber llenado el top de ítems solo con las mierdas de Capcom. Sí. Pero... ¿Quién por ahí? Bulgus, no, Bulgus. Bulgus. Es el... Yashichi es el enemigo este. Bueno, que Capcom cogió este bicho, tío, y lo metió en prácticamente todos sus juegos. Y además es el objeto el más preciado. Es el que te sube la vida al máximo. El que te da mogollón de puntos. Es el objeto más preciado en los juegos de Capcom. Es esta puta mierda. Y le tengo mucho cariñito. Sale... Muy grande. Me llamas también. ¿Qué qué? Es muy grande el Azaren. Sí, sí, sí. Has visto. Yo no sé si sale por aquí en más sitios, pero bueno. En fin. El Yashichi... Yashichi... Yashichi te lo cuento. Yashichi. He estado a punto de meter, pues eso, el pollaco ese de Final Fight. en la miniatura de Sidearms. Hay un ítem que sale en muchos juegos que descubrí ayer o hoy cuando he estado buscando la imagen esta. ¿Qué coño era? Que es como un brote de bambú dorado que hace así como un cono hacia arriba que sale en muchos juegos de Capcom también y que menos mal que... No sé cuál es, tío. Es el puto bambú. Pero bueno. Así que... Muy bien, eh. Muy bien. Nunca te acostarás sin aprender algo nuevo, eh. Ahí lo tienes. O sea, de hecho, el Street Fighter 2 de Super Nintendo, el icono de selección de opciones, tal, es esta puta mierda. Que nunca sabía lo que era, tío. Ahora que lo dices, tío. Pues ahí lo tienes. O sea, realmente es... Yo pensaba de pequeño que era pues como, no sé, como una simbología de esta japonesa... japonesa... Yo no sabía lo que era. De los templos budistas... Jamás, no. Que también hay muchos juegos que tienen mierdas de esas. Pero no, no. Era un enemigo de Bulgus. Y hasta aquí... Hasta aquí la historia. ¿Qué os parece? Muy bien, eh. Muy bien. Muy interesante, tío. Muy bien, Lazarín. Muchas gracias. Sobresaliente te daría y todo. Toma. Muy bien. De que se ríe aquí, de que se ríe el puto. Poniendo notas a los tops ya el paso siguiente. Yo hago lo que... No sé, de no besar las pelotas, ¿sabes? ¿Qué te voy a decir Galleta? ¿Tú o yo? A mí me da igual, eh. Lo que tú quieras. Te dejo elegir. Me da lo mismo. Te dejo elegir. Galleta ahí. Pues venga, yo ahora, yo ahora. Y así me lo quito de encima. Vale. Joder, como si fuera ahí... El sufrimiento. A ver. No, pero como quieras, eh. O sea, si... No, dale. Venga, Yayitas. Si te están animando aquí... Yo soy que lo mismo tiene muchas ganas, pero... No, no. Ha dejado el pabellón muy alto, eh. No, total. Cuando nunca decepcionas, solamente digo... El mío, el mío es más... El mío, a ver. Hay muchas cosas... Desorienta, desorienta, pero no decepciona. Hay muchas cosas de Nintendo en el mío y he cogido muchas cosas famosas. No te jodes. He cogido muchas cosas... O sea, yo creo que la mayoría de la gente los conocerá un poco. O sea, que... Eso ya está por ver. A ver. El primero. No creo que sea Trampate, ¿vale? Ya vosotros me decís, pero yo creo que está bien. Trampate. Está mal pronunciado. Trampate. Trampate. Pues el primero es el Pit Boy de Fallout. Muy bien. Que me diréis, no es un ítem en sí mismo, bueno, pero... Es un ítem. Pero claro, es un objeto para introducir toda la interfaz del juego. Todas las opciones, todo el tema de la subida de personajes, de las habilidades, de tal. Yo, de hecho, tengo la edición coleccionista en el que te viene... O sea, tienes un Pit Boy real que si le metes el móvil, el iPhone, puedes manejar las opciones desde ahí. Está bastante chulo, la verdad. Sí, sí, mola, ¿eh? Y, como os digo, me encanta, me encanta que transformen lo que debería ser simplemente un menú pues en un elemento físico dentro del juego que ya no solo es funcional, sino que tiene tanta... Sino que se ha convertido en algo relevante, ¿no? Dentro de la franquicia y algo como súper reconocible. Así que eso. También, pues como os digo, el 4 introducía minijuegos e incluso si cambiabas la radio, que es otra de las partes de Fall Out, la radio que vas escuchando un poco mientras vas recorriendo su mundo, pues podías ahí reproducirla, casetes que te vas encontrando ejecutarlos y la verdad es que eso, que es un objeto que le tengo mucho cariño. En el puesto número 9, uno muy obvio yo creo, vamos, por lo menos muy, 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 muy conocido, que es la... Pero que a mí me flipó en su día, que es la ocarina de Legend of Zelda. ¿Cómo sabía que le iba a meter? Y yo, puf... Yo sé que es muy... Yo sé que es muy obvio, pero Hobart en su momento me parecía magia, tío. O sea, cuando jugué el juego... Hobart, Hobart. Cuando jugué el juego por primera vez y eso... una forma tan interesante para meter el viaje rápido, pues en vez de simplemente un menú de un mapa donde clicas en un icono, pues metes un instrumento musical y dependiendo de la partitura que tocas, ¿a ti qué te gusta? Bueno, y a Lázaro también le gusta la música, ¿no me has dicho? O sea, a vosotros que os gusta la música. Yo toco la batería, yo no sé de notas. De vez en cuando, no de vez en cuando. No, pero Hobart, me parece muy guay, ¿no? El introducir mecánicas como el hacer el día-noche, la noche-día o incluso el teletransporte, pero con un instrumento musical, ¿no? Y lo que os digo, me flipó y bueno, no es el único juego de Zelda en el que se ha utilizado este elemento, pero bueno, fue un poco quizá el más reconocible. Ah, bueno, es un personaje, claro, ya habría que preguntarle aquí al que pone la nota, pero... Sí, sí. A ver. A mí me da pared a la barca, eh. Está bien traído, pero... Es que a mí Fallout me da tan igual que me da un poco igual. El tipo de... Pero... No, hombre. Pero... Pero Ocarina bien, ¿eh? Ocarina bien, Ocarina bien. Muy obvio y un poco coñazo en el juego, pero bien. Me parece bien tirado. Tengo alguno, pero bueno, es lo que os digo, eh. He traído cosas menos rarunas, quizás. En este caso, creo que no vais a estar de acuerdo porque mucha gente odia este ítem, pero a mí me... Me mola, ¿vale? A mí me parece que fue un acierto de la casco en buena y es... Ni más ni menos... Bueno, se ve un poco como el culo, pero porque los gráficos de la época no lo que eran. Las cintas de... De la máquina de escribir, tío. Las cintas de la máquina de escribir de Resident Evil. Me mola. Es una buena idea, pero que odias. A ver... O sea, lo odias porque complica el juego, pero es también la idea, ¿no? Le añado una capa de dificultad, pero de nuevo me parece súper innovador, como lo han Pays Survivor, que metas una opción de juego como grabar partida como una mecánica, o sea, que hagas una mecánica dentro del juego para hacer algo que antes, porque en ese momento simplemente le dabas a start, guardar partida y punto, ¿no? así que por eso quería traer la cintita. Está bien también, ¿eh? Bien, bien, bien. No, no, cuando la barrera de insultos está medio bajo no lo estaré haciendo. Bien, bien, veo que la gente... Bueno, aquí me vais a haitear, pero me da... Bueno, madre mía. Me da igual. Traigo el juego de los cubitos. Traigo un juego que apenas nadie conoce. Se llama Minecraft. Minecraft de crafteo y minería. En este juego, por si nunca lo habéis probado o habéis visto y tal, pues nada más empezar te pones a dar puñetazos a los árboles, ¿no? Y cuando tienes cuatro trozos de madera lo que haces es la mesa de crafteo y ese es el objeto que quiero destacar entre los muchos objetos chulos que tiene este juego. Madre mía, tío. Me parece alucinante porque es un elemento fundamental en el juego. Qué puto asco. Qué puto asco, tío. Y me mola mucho que tengas tú que construirlo y que te lo puedas llevar a cualquier sitio, ¿sabes? Es como... Es lo máximo. De hecho, mira, quiero parar ahí, quiero parar ahí porque no quiero reflejar solo lo que he dicho. Mira, ahora cuando tú juegas... Este es tu puto rollo. Es lo que le mola. Es increíble. Claro, esto es lo que te mola. Las pantallas de inventario, gestionar, no sé qué, el craft. Esto seguro que muchos lo saben, ¿vale? Pero estoy seguro que algunos no y es interesante. Ahora, cuando tú juegas a Minecraft, que está mucho más casualizado y está mucho más hecho para que lo juegue todo el mundo que cuando salió, pues tú tienes ya las recetas de crafteo, ¿vale? O sea, si tú quieres hacer una armadura... Vaya tema, ¿eh? Inventario... Es que no es un inventario. O sea, el inventario es lo de abajo, pero yo estoy hablando de lo de arriba. Es que tú le pones una tequeta de sila y se parte el culo. Esto de aquí arriba. Vaya cabrón. Vaya cabronazo. Tú ahora, tú ahora, si quieres hacer una armadura, escribes armadura y te dice cuál es la receta. O sea, cuál es la ubicación. No sé si os fijáis que ahí hay unos lingotes puestos, ¿no? Y si los pones de esa manera, pues te hace una armadura. Ahora, eso en el juego lo puedes buscar y encontrar, pero cuando salió el juego los primeros años, estas recetas las tenías que buscar por internet porque nadie te las decía. Ni el propio juego. ¿Y podías adivinarlo? O sea, ¿podías ponerlo a tu rollo y te salía? Sí, sí. Tú jugueteabas un poco y decías, a ver si el pico es así, entonces tal. Y os digo en serio que había ahí como una metanarrativa, como un rollo muy guapo que era fuera del juego, ¿no? Y que se montaba en los foros y tal. Oye, ¿cómo se hace tal? He descubierto una receta nueva. Había gente que mentía, ¿no? Y decía, he descubierto un nuevo bloque. Luego te metías e intentabas construirlo. Ya, y dibujabas una polla, ¿no? En la pantalla. Es increíble que mientras hablo solo escucho reír. No, hombre, yo te estoy siguiendo. No, 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 Lázaro. He hecho el chiste sobre una polla siguiendo tu argumento. O sea, que tampoco... Pero eso, en serio, o sea, fue revolucionario y es algo que después muchos juegos han copiado a su manera, ¿vale? Pero más claro... Vaya traya soltada, no me entra de nada. Gracias al chat que me está descojonando y mientras tanto no sé lo que ha dicho este de... No sé lo que ha explicado, pero muy bien, ¿eh? Las cosas salió a tela, pero es interesante, de verdad. Al principio las recetas no estaban en el juego, en fin, era la polla, de verdad os lo digo. Qué tontoso, ¿eh? Qué cabrón. A ver. Puesto número 6. Joder. Por favor. Sí, es verdad. Si no digo surbi metanarrativa y procedural en todos los programas, exploto. Eso es jodido, sí, sí. Es como Sergio con Metroid. Puesto número 6. Venga. Un juego del que apenas habréis escuchado hablar, yo no lo he comentado, pero me encanta, se llama Vampire Survivor. Joder. Muy bien. Madre mía. Os podría, claro, le tengo cariño a todos los objetos de este juego, pero le tengo mucho cariño. Originales, por lo que veo. Sí, sí. Son la caña. No se han usado nunca en ningún juego. Mira, monedas, tío, monedas. Un cofre. Un cofre. Mira las Biblias. Esos son Biblias, tío. Claro, claro. ¿Tú sabes una cosa que se llama Castelvania? Eso ya... Pero quién se acuerda de la Biblia y quién se acuerda en unos cuantos más. No, qué bueno. Estos tres aritos que veis alrededor del personaje, que he pausado el vídeo, es el garlic, que es el objeto... Ajo en inglés. Cebolla. O ajo, exactamente. Ajo, ajo. Ajo, ajo. El ajo, porque tiene temática de vampiro, Sergio. A ti te tiene que atraer esto. El ajo lo que hace... Si te parecieran, todavía. El ajo lo que hace es generarte un círculo alrededor que quita... Un árbol de estómago de cojones, por eso no lo tengo. Exactamente. Es como si eructaras y salieran esos tres aritos alrededor de ti y eso es lo que hace dañar a los enemigos que se pegan a ti. Es un objeto que... De a los amigos también. Es un objeto que no es de los más importantes del juego, no es de los más chetados, pero es verdad que te facilita la vida. Los que estéis jugando lo sabréis, te facilita mucho la vida al principio y le cogí mucho cariño. Fijaos que cuando el juego solo llevaba unos días en Early Access y lo jugaba yo, mi primo el que lo creo y pocos más, el creador de Minecraft escribió en Twitter ¿Me puede decir alguien las propiedades del ajo? Y todo el mundo empezó a decirle cosas de cocina cuando en realidad él, como después reconoció, se refería a este grandísimo juego muy innovador, por cierto. Uy, una cosa loca. Loca, loca. Según el... Según el Golden Pollas. Exactamente. El Golden Pollas le ha dado el premio al romper el molde. Categoría romper el molde. En fin. Joder, macho. Paso a uno... Pero antes de que sigas, ¿cómo veis que hagamos un día un gameplay de esta mierda? No, no, no. Yo lo voy a jugar. ¿Qué dices, tío? Sí, sí, sí. Un día tonto. Un día tonto. A mí me parece bien. Yo lo lanzo. Yo quiero hacer... Yo hago el stream handle este, el stream ya el ese, y lo pongo ahí en un momento. Yo quiero hacer gameplay de este y quiero hacer un gameplay de clones de este juego. O sea... ¿En serio ya hay clones? Súper ambicioso ya. Claro, claro. Yo tengo ya como 8 o 9 clones. De ahí voy a ser un poco exigente y voy a coger los 3 o 4 mejores, ¿vale? Pero creo que sería interesante. Creo que sería interesante. Esto sería un nivel de interés brutal. Manu, Sara, tiene toda la razón del mundo, pero precisamente... Rompemos internet. Efectivamente. Cuando lo hacemos, ya no podrás decir eso. Yo me quiero comprar una capturadora, gente. De verdad. Yo estoy intentando. Pero bueno, no hace falta... No hace falta tampoco. Hombre, esto para que vaya... Es que esto hay que jugar jugarlo en unas condiciones, Lázaro. Pero a ver, que se puede jugar con... Con la captadora. No, hombre, con remote play y se juega bastante bien. Total, a ver, no hay que estar muy atento al framerate y esas cosas. Con que no comparta Sergio, ¿no? Para que no vaya la cosa ahí... Eso es, eso es, eso es. Pues cuidado, ¿eh? Vamos a ir ahí... No, no, me encanta, me encanta. Además sería... Cuando hagamos el programa no me acuerdo. Además, ¿sabes lo que sería súper guay? Que la primera vez que jugaras fuera en ese gameplay. Eso. A eso me refiero. Y así yo me parto el culo. A eso me refiero. Así yo me río y te aconsejo. Y que nadie dé consejos útiles. Que todo sea puta mierda. En plan, te vas a cagar a esta puta mierda. Sí, sí, sí. Yo lo veo, yo lo veo. Venga, vamos a ir ahí. Yo no pienso jugarlo hasta que no sea en un gameplay. Si no hacemos nunca el gameplay... No lo juegas nunca. Y no pasa nada. Eso que no llevamos todos. Pero si no, venga, va. Vale. Yo estoy de acuerdo con la primera parte de esa frase. Correcto. Vale, entro en mi top 5. Ojo. Ojo, cuidado. Hay algunos muy conocidos como el que voy a citar ahora y que todos conocéis. Yo pensaba que lo ibais a nombrar. A lo mejor no tenéis tanto cariño por este genio de la historia de los videojuegos. Pero estoy hablando de la caja de cartón mítica del Metal Gear, ¿no? Este video es un poco parecido al que tú has puesto, Lázaro, porque es como la evolución a lo largo de toda la saga. Fíjate que yo el primero que jugué es el de Play 1 y no sabía que en los anteriores también estaba este ítem. No sabía ni qué existía. Y me mola porque no solo es original sino que... Hostia, y tiene su... Mira, mira, tiene también... Es un cubito. Un cubito también, ¿eh? Un cubo, ostras. Mejor de lo que pensaba. Que no te pueden matar disparándote. Me mola mucho porque no solo es divertido y es gracioso sino que también habla de su creado, ¿no? Como te crea un juego en el que está hablando de conspiraciones militares, políticas y demás pero después te metes en una cajita de cartón a 20 centímetros de un tío y no se da cuenta que hace un... Es justo lo que más me gusta de Hideo Kojima. Es algo que... Le daría una patada voladora en toda la cara, tío. Fijaos, por ejemplo, porque claro, esto es en los juegos más tal, ¿no? Pero que esto es una cosa que... ¡Uy! ¡No! Anuncio. Vamos, vamos con el anuncio ahí. Ahí va a tiempo, ¿eh? Nada. Sí, sí. A ver qué os habéis perdido. Os habéis perdido un anuncio de... No alcanzo a verlo, da igual. Ahí estamos. Pero bueno, que está... Está, o sea, en la última entrega en Metal Gear Solid 5 pues también se trajo y bueno, incluso podía poner... ¡Joder! Toma, ha pillado, macho. Es popular, ¿eh? Una es Metal y la otra guía. De las putas cajas. ¡Uy! De macho. ¡Madre mía! Así que eso. Así que ese es uno de mis objetos también favoritos en la historia de los videojuegos. Por cierto, me sigue pareciendo lo de Metal Gear cada vez que lo veo. O sea, me parece increíble que hiciera eso este hombre. Es una cosa, tío. acojorante. En fin. Sí, sí. Antes y después. Antes y después. Hablando de... Hablando de todo un poco y de Pokimitos España en particular, pues uno de los ítems que iba a comentar es la Pokéball, tío. Que es verdad que a día de hoy puede parecer muy evidente, pero el hecho de que tú pudieras debilitando mucho a un enemigo te lo pudieras capturar y lo pudieras posteriormente entrenar y cuidar para enfrentarlo a otro, pues, joder, fue revolucionario. Eso es una maravilla, ¿eh? Hay que decirlo, a mí los juegos de Pokémon no me gustan, o sea, me aburren, pero las mecánicas esas de la Pokébola me parecen bastante guays. Pero yo soy un gran defensor de Pokémon, sobre todo antaño, los primeros. Sí. Me parecían... Lo que pasa es que me pillaron mayor y tal, mayor y tal, pero me parece que es... los originales eran muy buenos. O sea, los de Game Boy me parecen muy buenos. Este particular es el primero, rojo y azul. rojo o azul, porque no sé exactamente la versión que estamos viendo. Pero eso, es un ítem... La blanca y la negra. Es un ítem que me parece una pasada. Y el hecho de que tú puedas utilizar como personaje cualquier enemigo del juego, pues, a día de hoy es lo que os digo. Suena como muy obvio, pero en su momento era hiper mega ambicioso, ¿no? Tener que hacer pues eso, ¿no? Todo el equilibrio, todas esas estadísticas, todos esos ataques de todos esos personajes y poder enfrentarlos entre ellos. Y el hecho de eso, ¿no? El hecho mágico de que lo cogieras con una pokebola, después lo llevaras a un centro Pokémon y le recargaras la vida, lo intercambiaras con un cable link con otros amigos. Ojo, que eso también era alucinante, ¿no? Que tú, tu personaje que tú has criado con tu EV y con sus características particulares, pues se lo pudieras pasar a alguien y demás. Sí. Así que está en el puesto número 4. Por eso triunfó. Sí, sí. Bien. ¿Eh? Mi top no tiene fisuras. ¿Qué pasa? ¿De qué os reís? Y de amor. Pokémonger pone ahí alguien. Melonga soy. No sé quién es, pero seguro que me cae mal. Algún cabrón. Algún cabrón. Meta de suscriptores 39.50 go, go, go. Esto, los streamers lo hablan, ¿no? Cuando salen así. Meta de suscriptores, chavales, venga, chavales. ¿No? No sé, no me he enterado. Da igual que arriba. Sí, ya sé yo que no. Venga, va. El tren. Algún día saldrá el tren ese del High famoso. Sí, sí. Se vio tan bonito. Bueno, una maravilla. El siguiente juego que voy a comentar y que no me canso de nombrarlo y de alabarlo. Hombre. Es Return o Return o Return de Monkey Island. Return y mi pregunta es ¿por qué metes un ítem de este juego y no de los originales? Pues te voy a decir. Vale. Porque tiene ítems muy buenos, muy buenos esta saga. De hecho, algunos, los típicos de que te parecen inservibles, los llevas casi todo el juego arrastrando en tu inventario y ¡pac! al final en una tontería tienes que usarlo que es como un humor interno muy gracioso. Pero el objeto que quería comentar es la armadura de caballo y lo explico. En este juego, si tú lo reservabas antes de que saliera, te daban un ítem que se llama la armadura de caballo que es un ítem que en el juego no sirve para absolutamente nada. Sí. No tiene ninguna función, no soluciona ningún tipo de puzzle ni te da ningún tipo de atributos o pistas. Entonces, me gustó mucho, me hizo muchísima gracia que se rieran así de la modernidad de los juegos de ahora y de los recursos que se usan hoy día para que la gente compre juegos metiendo un ítem por reserva pero un ítem que no sirve absolutamente para nada. De hecho, es una montura de caballo, una armadura y en el juego no hay ni un solo caballo. Y para demostrar lo que hablaba antes que le falta al Pokémon y a este juego le sobra que es cariño, en muchas de las puertas que ves en las casas de Isla Melee o en alguna de las islas ves postes en donde podrías atar a un caballo pero no ves ni un solo caballo en todo el juego ni puedes interesar con... Muy bien tirado ese, hombre. Me gusta a mí mucho. Mi barrio en los 80 también había hablado mucho de caballo y yo no veía por ahí ningún jockey. Vaya tela. Joder. Pero guay. Los 80 eran muy duros. Es como hago un guiño y de hecho por cierto este es el único juego que he reservado en mi vida en PC. Nunca he reservado ni un solo juego y este es el único no por la armadura que regalaba pero sí de alguna manera lo consiguieron. Qué bien, ¿eh? Este se parece mucho a uno que ya... Tengo que saberlo. Ya estamos top, top casi, ¿no? Top 2. 25, ¿no? Ah, venga. Se ha hecho bola o qué? No, no. Lo que pasa es que yo a lo mejor tengo que ir al servicio así un instante no pasa nada pero voy a esperar al número uno. Luego ya lo de Sergio me da más igual. El número uno... No, no, bueno. Bien, voy a hablar de un juego también por todos conocidos y que ya mencionó el Azaro que es Mario Kart. Los ítems de este juego son una genialidad muchos de ellos y se podrían traer aquí pero yo en contra de lo que habéis dicho antes voy a traer a colación y ojo que esto viene hasta con performance ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Madre mía! El camarazón azul. Es ese item del item es el item del loser solo te lo dan cuando vas para tu último. No, no, no. No es de loser. Es de más gente. Es de troll. Efectivamente. Y eso es lo que me gusta me voy a quitar esto que llevo todo el programa pasando galop para hacer ese momentazo que la gente recordará durante todas sus vidas. Ha sido bueno, bueno, bueno. Ha sido impresionante. Impresionante. Tengo aquí seguro que tengo unos camachos increíbles. Bueno, el caso. El camarazón azul. ¿Por qué me mola? Por eso precisamente. Porque es un objeto súper troll. Solo se lo dan al último y en general puede pillar alguno por medio pero para lo que sirve es para joder al primero. No es útil. O sea, no es útil para ti pero es para joder a otro y eso me encanta. O sea, me parece que es traer la parte buena de ser troll que también tiene su parte buena a un videojuego tan popular y tan exitoso como a ver si paso la publicidad de Nintendo. Ahí está. El Mario Kart. Así que soy muy fan del caparazón azul. Ya sé lo que habéis dicho antes y demás y sé que es un objeto muy visto pero me encanta. Ahí me da muchísimo. Ahí me encanta. Me encanta cuando lo hago cuando me lo hacen me cago en todo pero va en el espíritu de Mario Kart de no puedes no sabes hasta el último momento quién va a quedar primero ni tal siquiera aunque estés jugando increíble o tal te puede caer una caparazón. Yo siempre los he llamado conchas por cierto a los caparazones pero bueno. Conchas. Yo las conchas las de Kodan tío las de chocolate esas son las conchas buenas. Las argentinas. Y mi último juego lo veía venir. La concha de... Sí, sí. Estaba viendo venir qué hijos de puta. Yo siempre lo he llamado la concha azul la concha verde y la concha roja. La óspera azul es la que te gustaba a ti también. Y bueno mi top 1 aunque bueno el orden de este top es un poco así subjetivo o sea tampoco me pongo la mano en el fuego pero mi top personal mi top 1 sería dentro de este videojuego a que Sergio le tendrá mucho cariño que es el Binding of Isaac ¿vale? Uf qué puta mierda más grande ya te digo qué asco me da este puto juego yo creo que yo creo que es el más odiado o sea es o sea el el desequilibrio más grande en toda mi vida de videojuegos en el que a alguien le gusta mucho algo y a mí yo no lo puedo odiar más o sea de verdad que o sea qué asco me da tío qué puto asco es una pasada es una pasada de los mejores rol likes que se han hecho es una bueno además es un rol like como ahí me mola en los que hay muy poca estrategia y mucho RNG o sea mucho azar y a ver qué narices pasa y eso me encanta porque cada partida es totalmente distinta y el objeto que quiero destacar aquí porque este juego para quien no lo sepa tiene más de 700 objetos a día de hoy ¿vale? es literalmente imposible jugarlo sin guía ahora mismo y eso a mí me parece un defecto o sea me parecen mejores las primeras versiones de hecho que las actuales pues por eso porque ahora es hipertrófico o sea es demasiada variedad y es que nunca terminas de conocer de desbloquear tan siquiera a no ser que le eches cientos y cientos de horas como algunos de los que están por aquí pero es un juegazo y el objeto de entre todos esos 700 que quiero destacar ¿vale? es una runa que se llama Gera que lo que hace y os lo voy a explicar y ahora os voy a enseñar una cosita de 20 segundos esa runa lo que hace es duplicar los cofres que hay en una sala aparte de objetos menores ¿qué pasa? pues tú dices bueno vale pues si en una sala te encuentras 3 cofres pues tienes 6 cofres ¿vale? o sea es la polla pero tampoco me parece pero tampoco me parece que rompa el juego ¿qué pasa? que si a ese objeto le sumas por ejemplo la carta en blanco que es un objeto que lo que hace es duplicar otros objetos de la sala como las baterías porque os explico os explico porque es complicado de explicar yo me estoy perdiendo ya la runa escuchame un segundo porque mola la ruina la ruina de Gera la runa de Gera duplica los cofres pero claro tú lo puedes usar una serie de veces y ya está tú no puedes ahí ¿qué pasa? ese número de veces se recargan con baterías entonces si tú usas otro objeto que duplica baterías entonces creas un bucle infinito en el que vas a conseguir cientos y cientos y cientos de objetos haciendo una cosa tan loca como lo que os voy a poner en pantalla madre mía tío mira mira esto es precioso esto es mal que le dicen de verdad al final me meo encima Carlos mira 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 lo que pasa empieza mira 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 empieza a duplicar a duplicar a duplicar a duplicar y entonces claro al final terminas con 4 billones de daño por ejemplo con B o terminas con con 5 siervos pequeñitos siguiéndose pues no 50 entonces rompes absolutamente el juego de hecho casi ni se entiende bueno que es un juego que está aunque no está roto ya que es claro está muy bien hecho el juego no de hecho cuando lo rompes de verdad porque hay ítems que son ¿cómo se dice? paradójicos ¿no? o sea como que uno va en contra del otro pues te lleva a una sala que gilipollas los ítems paradójicos pero que se inventan las cosas sobre la marcha puedes crear una paradoja en el juego lo que me estás creando es un dolor de cabeza los ítems paradójicos es brutal es brutal muy loco Carlos lo que sí os digo lo que sí os digo porque claro alguien que me esté escuchando si piensa que está como una puta cabra pues sí alguien que me esté escuchando dirá pero Carlos entonces rompes el juego que gracia tiene pero no para conseguir estos objetos tienes que ser un puto tryhard y tienes que jugar muchas horas para conseguir estos objetos y ya está ese es mi top 1 así te olvido muy bien a ver yo lo entiendo en cierto modo pero es que me da tanto puto asco ese juego que es que no o sea entiendo entiendo que el bug ese que te permite hacer ese bucle tenga su gracia es increíble tío las cosas que puedes hacer pero claro si fuera un juego que fuera útil pero en esa puta mierda es que no tus voces te lo dicen Carlos eso es eso es estamos pudriendo pero mira esto es como un sándwich ahora os toca Sergio yo voy a coger fuerzas yo voy a vete a hacer pis tranquilamente que no pasa nada jude pero se ha pirado de todo aquí hay una persona mira ahí muy bueno el top eso muy bueno el top de Carlos a ver ibas bastante bien en general lo que pasa es que al final se me ha hecho un poco bola o sea lo del Binder of Isaac que por cierto no he hecho nada estaba ahí obnubilado a mi me parecía que estaba bien en su día dentro de lo que cabe también es joder cara ha pasado mucho tiempo pero luego le he perdido la pista y a mi lo de los 257 mil objetos diferentes y la estética que tiene me parece degradante me parecía asquerosa no puedo con ella al principio era más feo al principio era un juego de flash y si que era más simple pero con el tiempo ha cogido o sea a mi el diseño el diseño me mola la verdad a mi Edmund Macmillan que es el creador y artista me mola hay que decir que te mola prácticamente todo o sea tampoco el Ragnar bueno el Ragnar es que no lo he jugado me callo me callo lo bueno la cremita claro de verdad que tu máximo cuánto es tu máximo de presupuesto tres pavos no a ver este cuesta sus 30 eurillos yo creo entre unas cosas si quieres el pack un poco con todas los DLC te gastas 30 35 euros o sea que ya entramos en terreno hostia pero eso es demasiado para ti madre mía macho estoy viendo aquí las historias del chat que me estoy entreteniendo bastante pero bueno bueno bajo el mío he tenido que hacer un cambio pero bueno no es gran cosa además mira bien porque me ha venido perfecto para meter Castlevania pero bueno ah un segundo porque no esperas para que venga Lázaro y así ve tu top y también os coméis la polla mutuamente pero ah bueno no si estoy viendo ah bueno si iba a meter la galleta dorada del cookie clicker vale y simplemente por mencionarlo que es que me hace ilusión serio ah te hace ilusión vale vale entiendo que es por también por hacer la gracia con tu aparte fue con tu mote que te pega claro vale vale pues ahora tendrás que hacer una especie de performance quitándote la camiseta y poniéndote algo dorado una mierda así tío ah si no pero iba iba a meter la la galleta dorada del cookie clicker que es como el orgasmo dentro del cookie clicker vale es el no va mal exactamente y esa que la hace es lo que 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 no 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 tú estás o sea a ti las viejas y los portales dimensionales porque hay muchas cosas en este juego templos y no sé qué te están haciendo las galletas vale y tú mientras pues estás clicando galletas ojo cuidado claro tú estás clicando en la galleta a muerte lo más rápido ah por cierto ya tengo el ratón nuevo espero no cargármelo con el con el cookie ¿sabes? porque se ha llevado ese que no suena el que juegas con el programa el que utilizas para jugar se ha llevado medio año en el cajón porque me daba miedo cargármelo con este juego el caso es que cuando llevas ahí 15 minutos clicando de repente en pantalla aparece una galletita dorada y si la clicas porque desaparece enseguida pero si la clicas hay como una lluvia dorada de galletas en el que hay un multiplicador por 10 o por 15 de los que estás clicando entonces ahí es cuando ahí es cuando tienes que dar tu push tu prime tienes que tenerlo en ese momento ahí a muerte claro yo lo hago además a doble a mano cambiar increíble entonces pues eso simplemente por nombrarlo por si me quitabais alguno de los míos pues lo había dejado ahí pues no sé por qué no sé o sea dice que me encanta la desconexión mental de Sergio yo no sé cómo lo notan tío pero digo de verdad no hombre se te ponen los ojos vidriosos tío se te ponen los ojos blancos tío se te dan la vuelta ahí hace parece del museo de cera de repente en fin no has empezado todavía tu top no tío si estaba hablando bueno te has perdido una explicación de galleta de cookies doradas perfecto no sé qué ha dicho algo así ¿no? era eso era algo así serio así cabrón adelante muy bien pues eso tío en fin que vamos con mi top el mío es más tradicional afortunadamente vamos con el sí porque es que si no tío yo creo que algunos algunos reventamos tío a ver la verdad reventamos la verdad es que sí no lo he pensado mucho a esta altura de programa ya no vamos con el número 10 vamos con el bote de espinacas de popeye ole sí la recreativa que era la game and watch esta la panorama sí sí se llamaba panorama las que eran con la pantalla del espejo sí era no me acuerdo si era panorama pero sí o sea recuerdo cuál es pero yo porque también estaba el popeye en la game and watch estándar en la normal y no me gustaba el popeye de recreativa que era otra historia que también había yo estaba total y absolutamente enganchado a este juego me encantaba el juego cuando era pequeño me encantaba me parecía el no va más es así de es que claro me parecía la hostia en aquel momento era era una cosa loca y el el objeto que hacía el objeto que hacía Sergio le daba eso es te permitía darle un ostión a brutus y mandarlo al guano eso es y ya está tal cual pero claro en aquel entonces los juegos eran muy simples y a mí me parecía la hostia y no sé muy bien por qué tengo un recuerdo excepcional de este juego es decir que luego debido a bueno estaba enfermo con esto o sea entonces fui a comprar creo que por sacar buenas notas o una cosa así me iba a regalar a mi madre y no estaba ya no existía no 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 estaba estaba agotado no sé qué coño pasó y tal y me compré la de Snoopy madre mía en fin te puedes imaginar nunca llegaste nunca llegaste a conseguirla esta de luego nunca llegaste a tenerla o qué no pero da igual pero luego pasé a la NES y esas cosas sí bueno claro claro pero esto en su día joder es lo que te iba a preguntar es un remaster o no no es una simulación directamente Game & Watch es simulador o sea el programa era tan simple tampoco o sea no hay nada que emular no te parece que un ítem que viene ya de las tiras cómicas o sea no qué le pasa ya está poniendo pegas no sé además argumento que viene de las tiras cómicas de las tiras cómicas no de dónde va a venir de la tierra porque son espinacas tío madre mía las pokeboles se inventó primero el juego y luego la serie pero aquí bueno madre mía y ponen el ejemplo ese no te creas que va encima eh anda que te dice la seta de Mario eso te iba a decir porque bolas que encima salen el puto los dibujos ya de 10 no me parece pero bueno venga dale dale con dos cojones a mí que te parezca bien o mal me la suda a ver el número 9 tenía el autopilot de wipeout que ese sí que he pensado que no me lo iba a quitar ni Dios pero bueno me parece muy bien lazarín y he ido un poco más sí para meter una cosa que me mola mucho 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 que es el a ver eso sí el vídeo que voy a poner no está puesto ahí en el momento este porque no me da tiempo o sea lo he hecho sobre la marcha que es el pollo podía meter cualquier cosa pero el pollo de Super Castlevania A4 porque además era muchas veces Trucade ya sabéis que estaba ahí muchas veces que rompías ahí no sé qué he puesto este nivel porque había un par de ellos por ahí a ver si le va pero bueno aparte es una excusa como otra cualquiera para meter este juego ahí con las ralentizaciones y todo cuando aparecían los personajes esto de piedra y que no podía con ello y tal que me parece me parece la hostia y además por cierto decir que este nivel de las jueguecitas tiene una de las bandas sonoras más bonitas de Super Nintendo es que la cual o sea lo estoy viendo y está sonando la banda sonora en mi cabeza tío ¿a que sí tío? sí sí este juego y los sonidos y los sonidos con la reverb esas que tenía al estar en la cueva eso es es decir que a mí los efectos de sonido de Super en las cuevas cuando te metías eran las cosas que al principio que más me llamaron la atención o sea de Super el Super Mario World cuando te metías en la de World me parecía me parecía una cosa de loco solo por asegurar esa canción era la que empezaba como con un organito ¿no? tin 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 ya está es esa me da igual es que el galleta no tiene caro es que le saca increíble no tiene cultura de ración no Castelluania está bien Castelluania es bien mientras tanto por curiosidad sí o sea la popilla que te gustaba era la tabletop o la panorama la panorama era la que hacía así clic y se abría la panorama la tabletop es que era la que era vale bueno se venden se venden carillas son muy guapas son muy bonitas es de estas cosas antiguas que han envejecido bastante bien son muy bonitas a menos a mi me lo parecen me parecen son muy bonitas y muy bien de hecho si lo pensáis para la época es bastante acojonante es la polla para su época me parece bastante acojonante pero bueno sí 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 a ver siguiente número número 8 toca ¿no? sí así coño es que casi me pasa otro has dicho antes has mencionado el Gradius y tal yo directo yo he hilado un poquito más fino yo me voy a ¿qué le pasa? lo estás viendo por ahí ya de segundo no sabes ni qué juego es sí 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 te vas a poner las gafas sí sí sé cuál es el Nemesis en lo que estoy viendo es Nemesis del que luego se llama Gradius y tal en Nemesis se llama Nemesis y tal y yo me quedo directamente con los powerups rojos ya sabes que los azules liquidaban todo lo que había en pantalla y los rojos se hacían crecer que es a lo que voy el sistema que tenía de mejora de powerup de la nave me parece acojonante el hecho que te fueran como premiando y que tú pudieras ir eligiendo en cada momento lo que tú querías potenciar eso está muy guay me parecía acojonante en el orden que tú quisieras me parece una idea genial a veces a veces te distraía demasiado que estabas como a ver si sale el laser y estabas mirando ahí y a veces te pasabas y cuando te pasabas te cagabas en la puta pero si era un sistema bastante original y he de decir que mi item favorito efectivamente era el era el option por encima de la barrera que era lógicamente te necesitabas una más acuérdate pero a mí me encantaba el option y el double option me parecía la hostia además estaba la barrera la barrera esta de los dos círculos eso dando vueltas era un poco mierder te daban dos hostias y a tomar por culo y si te encontrabas te mataban igual claro claro entonces era un poco force field y el otro era shield ¿no? algo así no sé bueno da igual en fin y luego estaba el double que nadie lo usaba nadie o sea porque no podías usar láser y doble entonces no lo usaban ni es que era una puta mierda eso ese power up eso era una mierda era un power up un poco escoria correcto era una basura sí pero bueno en fin siguiente este es muy obvio pero estaba a punto de no meter este y el siguiente porque me parecían demasiado evidentes pero joder es que si no lo meto lo primero reviento y lo segundo que hubiera quedado esto un poco un poco cojo tengo que meter a Capi de Super Mario Odyssey porque me parece por la de coña más allá de la gracia y tal me parece una mecánica de juego en sí misma realmente acojonante que yo tenía serias dudas al principio es decir no tenía nada claro y tal y nada más ponerte a jugar me parece que es impresionante o sea de hecho me cuesta volver a pensar en un Mario 3D que no metan a Capi o algo similar porque es que igual que la de Super Mario Sunshine con la del agua bueno en su día a mí me gustó pero original y tal pero decías mejor que no sigan con esto eso es y ya está en este caso me parece que es tan sumamente buena que no sé cuesta pensar en un Mario nuevo 3D que no la metan de hecho ya no sólo por el tema que no sé si vas más por un lado o por otro o si las dos cosas pero ya no sólo por el tema de la posesión de que tú le pongas la gorra a un bicho o algo y te transformes sino por el tema de implementarlo en los saltos de que tú soltaras la gorra adelante y mientras girabas pudieras saltar que joe hay mil Mario mil juegos de Mario y tal y meter un movimiento nuevo no es sencillo o sea y que encaje y todo por eso lo he dicho a mí me parece que es una mecánica en sí misma o sea más de un personaje un objeto tal como podría pasar por un personaje también yo creo que es más objeto que personaje pero a mí me parece algo increíble que a estas alturas de la fiesta a Nintendo se le ocurra una para mí de las mejores mecánicas de la historia de Super Mario o sea es que es así de sencilla y además por cierto es decir que no se ha copiado ¿no? o sea no estoy muy puesto en clones pero yo creo que esta mecánica no se ha copiado ¿no? a ver pero en qué sentido o sea lo de lanzar algo para rebotar en eso o lo de sí algo que sea que no sea una copia igual por ejemplo cuando se ha copiado siempre pues el doble salto el no sé qué el salto largo hombre lo del ¿cómo se llama? el costume no sé qué tenía lo de los disfraces y tal pero pero no lo de la gorra yo creo que no o de esa forma así tan amplia no yo creo que no no hay un indie que es un plataformas 3D que está muy bien Hat in a Time creo que se llama sí 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 A Hat in Time sobrevalorado que sí que sobrevalorado la usabas para balancearte o algo así o sea algo parecido y bueno y después está el juego de el juego de Everything que es un indie no sé si lo habéis jugado en PC que con el que puedes poseer a mogollón o sea puede ser una hormiga o un microorganismo o un caballo o un planeta o un continente una galaxia o sea como puedes va a hacer lo más grande lo más pequeño pero bueno no es un plataformas ni tiene pero bueno quizá ni tanto se copió de eso quien sabe que por cierto lo dicen en el chat y con cierta razón pero para mí no es exactamente lo mismo nos dice espera que se me va Amado 1977 que eso se inventó en el Bubble Bubble pues un poco sí un poco sí pero no es exactamente lo mismo o sea la dimensión que tiene o sea no le hemos saltado en la burbuja que podías hacerlo y tal que lo que que lo que para mí no es lo mismo no no para nada para nada para nada esperamos bien tirada compro también bastante de Bubble Bubble que por cierto la burbuja de Bubble Bubble ahora que lo dicen hubiera sido un buen candidato pero bueno a ver siguiente la burbuja no es un ítem tampoco para mí es un ítem tal cual o sea mola por ejemplo como ítem en ese rollo que yo le he valorado eran las pócimas de Snow Bros que era como eran todos los ítems todos los power ups que veían molaban mucho o sea la velocidad que hacían con los pies ahí que iba follado o el disparo gordo ese o el disparo múltiple o sea y esas tres cosas además se complementaban muy bien y era bastante guay pero bueno sí pero era demasiado evidente yo estoy a punto de meter algunas que había muchos de Bomberman que me molan mucho pero no sé me parecían un poco más así pero bueno es lo que hay siguiente siguiente objeto este también muy evidente pero ojo de ahí que no tenía que meter la aspiradora que se llama la Poltergeist no sé qué 1000 2000 2000 no sé igual de Luigi's Mansion de Luigi's Mansion que para mí es una saga infravalorada he de decir pero esto no es el el método de ataque que tiene Luigi en el juego o sea quiero decir no es el arma ese es un arma con el que se es multi vale para muchas cosas vale vale es que no he jugado no he jugado no he jugado o sea jugué al de Gamecube en su día y no me acuerdo absolutamente de nada aparte considerar un arma o un arma algo que absorbe fantasmas yo no lo veo los cazan fantasmas a mí me flipa me flipa esta saga de verdad o sea me mola mucho y si es verdad a ver es que no es un arma porque no es algo violento no estás matando al enemigo o sea es como es como un no sé un artilugio más bien pero sí sí y me parece que está muy infravalorada totalmente para mí sí sinceramente me parece que lo sé en los tres muy buenos de hecho joder acordás cuando salió en Gamecube que se le dio muchas hostias porque era un juego muy corto me pareció súper original muy bonito gráficamente que también se ha hablado poco pero realmente bonito el de Switch es una pasada como se ve o sea es precioso sí el peor que hay es el remake del original y no porque sea malo sino porque bueno tal a mí me parece el 2 y el 3 maravilloso menos la secuencia famosa del ascensor que se le cae el botón del ascensor que cuando lo ves la quinta vez estás hasta el nabo que dices pero por qué han metido esta mierda todo el rato por lo demás me parece un juego agarral e insisto cuando empiezan a pensar en sagas de Nintendo clásicas pues siempre salen las mismas pero es que salen muchas antes que esta y cosa que a mí me jode sinceramente me parece que es un que es un juegazo pero bueno estáis de acuerdo ¿no? sí, sí bola, bola te pongo el texto te pongo el texto ahí para que a ver ¿no lo he visto? estoy muy concentrado tío sí, bueno depende de a quién lo preguntes ah, ese es tu primito hombre, claro claro muy bien no esperaba no esperaba menos hombre, claro del amigo pero bueno pero no los mata los absorbe claro cariñoso incluso a ver siguiente a lo mejor aquí puede creo que no puede haber alguna disputa pero yo creo que es un objeto o yo lo considero un objeto los tetriminos de Tetris lo habían dicho ahí en el chat ¿ah sí? de nombre ahí cuela ¿no? hay que meterlo para mí está moviendo veo que se está intranquilo ahí el galleta moviéndose de un lado a otro yo no yo al palo claro aquí lo puedes poner hasta de personaje principal claro es el rollo o sea realmente no es un ítem no es es un objeto tu medio de vida o sea es que esto lo manejas tú no es un objeto que no es un power up no es yo no he dicho power up en ningún momento ni ítem yo he dicho objeto ¿es así o no? no ¿y esto qué es? tú con lo que consideras son las fichas objetos pues ya está son seres es así tío ¿es un ser vivo o no? pues es un objeto ya está bueno que la gente que la gente tenía más preparado el discurso para justificar la trampa que más el propio el propio ese discurso va más va más para adelante ya te lo digo yo tal cual a mí esto me parece lo tenía que que ver venir si hubiese una si hubiese una ficha especial o uno pues ahí sí que dice pero es que todos entonces todos ¿qué estás opinando? ¿qué coño estás opinando? no digo nada no digo nada galleta tío puto fontanela tío metiendo cizaña cuando aquí tienes la explicación clara el protagonista ¡ah! es el ruso exactamente el ítem el básico que una silla del escenario del Bioshock una silla que está ahí puesta también es un objeto también de hecho cualquier cosa inanimada de Bioshock es un objeto que puedes meter en tu propio top de objetos de objetos preferidos ya está como lo están como lo retorzan ahí pero me parece bien que se dediquen a esta claro yo como mi objeto preferido es no sé tío la la nieve de World of War si tiene tal pues ya pasa joder pues el siguiente a lo mejor causa controversia que yo estoy no lo defiendo a muerte que es un que es un objeto a ver a ver si lo a ver si lo compráis yo creo que yo creo que Lázaro no lo va a comprar pero yo yo sin saber sin saber lo que va a ser ya te digo yo que no o sea yo creo que el galleta sí va a estar conmigo las colas blancas de las lagartijas de Shadow of the Colossus ah bueno sí 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 verdad yo creo que es un objeto realmente no sé ni lo que es no sé ni lo que es cuando las cogías cuando he empezado con lo de las colas yo ya las colas blancas ya me he temido a lo peor más blancas bueno da igual da igual lo que hacían esto es aumentar el grip o sea la barra bueno la barra el redondel de resistencia el de personaje y me parece que era bueno de los pocos objetos que había en ese juego está animado de puta madre el lagarto ese este es un ojo esto lo que he metido es un mod increíble que se convierte en una especie de lagartija gigante macho sí sí para que se viera mejor porque si no es un poco es un poco raro o sea que tú no buscas directamente el juego trailer y ya cuentas el objeto sino que quieres que se vea el objeto en sí claro a ver no has visto mi top cabronazo que me lo he currado muchísimo que te estás tú metiendo ahí como si la capa que sale en mario kart pues claro que sale en mario kart y mi polla mirad claro cabrón nacho estoy totalmente de acuerdo yo esto sin conocer el juego sin haber jugado ni 20 minutos esto me parece bastante mejor traído que las putas piezas del tetris que no tienen ningún sentido que dice perfecto esto por lo menos ha remontado valoremos que estamos viendo dice alguien en el chat efectivamente la puta lagartija esa que se mueve a 3 frames por segundo sí bueno pero eso es lo de menos el tema gráfico es lo de menos sí 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 ahora bueno este sí este es un ítem este no hay espera hay que destacar hay que destacar este comentario también en serio no es verdad gente que no sabe lo de la lagartija es que no te lo explican en ningún momento yo creo por lo que veo hace multivac no es necesario tampoco para acabarte el juego no tampoco es necesario hombre pero te da te cheta un poquillo claro agarrarte ahí más tiempo pero eso está hecho para fomentar la exploración de los escenarios de ese de ese juegazo que se ha dado de Colossus creo recordar que si no la pillabas en cuanto la veías se te escapaba y a tomar por saco sí pero luego volvía te tenías que ir y luego volvía y además le tienes que dar en la cola para no cargarte al bichín no no sí no solo me parece un ítem sino que además me parece uno muy bueno vaya ¿a que sí? ¿ves? joder macho que grande el galleta como entiende ¿ves? y lo reconoce yo sé que le jode pero lo ha reconocido tío pero bueno y lo siguiente ¿qué estáis viendo? pues el códec de Metal Gear o sea intento tal ojo y que lo dice el de BitBoy no pero ya sabía es que no sabía pero tú aquí no manejas nada ni usas nada es un objeto o sea es un objeto es un códec entonces es un objeto que uses o no no es un objeto porque es algo que tienes integrado en el cuerpo es algo que Solid Snake tiene dentro del cuerpo no es un objeto está dentro de su cuerpo y que es un objeto que tiene dentro ya está que no hombre que no que no hombre que no es un objeto que lo tiene por aquí y depende del metal y los otros sí sí lo usan un walkie talkie de esos de cuando éramos pequeños esto no te lo paso sí yo sí lo paso esto no te lo paso y además lo he querido que sí hombre que sí claro está bien tirado está medio cabrido es una trampa que trampa que dices tío esto es todo lo que que puta trampa o sea ni tan siquiera ¿cómo decirlo? es nominado a ser trampa esto es no no claro bien hecho esto está bien hecho no 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 ni de coña además lo tengo que meter porque para mí gran parte de la gracia de los Metal Gear viene por el tema del códec o sea hay conversaciones total y absolutamente gloriosas claro hay conversaciones que tienen que ocurrir o sea que forman parte de la narrativa del juego en el códec el medio es el códec que si no existiera no habría juego porque no es un objeto que puedas dejar de usar en vez de aparecerte el bocadillito debajo te lo ponen a pantalla completa pero bueno es que vaya puta trampa chaval no está tan guapo recordad Chad recordad que está orgulloso si si es que estima está orgulloso tío o sea es tan indicante como que Elden Ring gane el premio a multijugador tío o sea lo que dice Body Rock o sea será por objetos en videojuegos y tienes que meter esto que no lo coges no lo dejas no lo usas esto ocurre me parece que es un objeto súper importante súper importante o sea que tiene un peso específico en una saga como Metal Gear entonces había que meterlo madre mía no no correcto está lo que tú quieras está bien muy bien tirado perfecto perfecto es el objeto perfecto no lo has puesto en el 1 no en el 1 es glorioso ahora toca en el 1 el menú de opciones tío de cualquier juego ya verás son objetos todos son objetos lo que estáis viendo Super Mario 64 había que meterlo por supuesto está súper emulado y esas cosas para que se vea mejor y demás y he metido un objeto en concreto que a ver si lo coges y lo paso para adelante que me pareció impresionante cuando lo pillé eso es la gorra metálico que convertía a Mario en Metal Mario que me parecía una mecánica eso es un objeto eso es perfecto eso es perfecto es un objeto el codec no el codec sí para mí de los mejores momentos bueno uno de tanto de Super Mario 64 cuando te te hacías ahí Metal como sonaba y como cambiaba la musiquita me parecía la hostia eso sorprendía mucho estoy flipando todavía por el hecho también de andar bajo el agua de entonces poder pisar botones que están en el agua porque es lo guay también de Nintendo como sacaba jugo a eso no era simplemente no te hacía más fuerte o no tal sino que lo veis ahí por ejemplo aunque estas monedas ah no estas monedas tampoco las podías coger sin eso porque la corriente te arrastraba entonces al tener más peso podías que fijaos que pedazo de juego tío que maravilla correcto bueno este no hay duda ahí está y ahora a ver este ¿por cuál vas? ¿por cuál vas? este es el número 1 ya este es el 2 ahora toca el número sí ahora toca el número 1 que lo que he hecho ha sido un poco a ver la única trampa que he hecho aquí es un poco agrupeit cuidado que antes antes no era trampa ahora ya está admitiendo que es trampa no agárrate los machos sería la tercera trampa agárrate los machos pero la trampa es porque es agrupeit porque tenía que meter son 3 ¿vale? es un agrupeit o sea ya empezamos con el top 1 son 3 arrancamos bien la trampa son 3 en 1 arrancamos bien la trampa a ver no sé si voy a poder poner los vídeos de todos porque no no sé si voy a poder da igual pero bueno y son directamente la nave no cualquiera sino la de Samurai Goró la Fire Stingray del F-Zero original porque hijo de puta eres y el día que hagas un top de mejores vehículos o de mejores también cuenta una cosa no todo a ver todas las naves son objetos pero no todos los objetos son naves que no lo tienen ah vale 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 perfecto ahí entiendo ahí es donde está el kit pues ya te digo uno es este y luego lo que pasa es que tengo que meter más para que no se quede solo que lo tengo que tengo que meter vídeo claro pero solo esta la de Samurai Goró del F-Zero original y luego tengo que meter la nave la Gunship de Metroid así como el blaster de Samus Aran venga armas también armas venga da la casualidad que es un arma yo tengo que yo tengo que que está rozando la desfachatez total y absoluta en este top o sea estás mira mira como se aguanta la risa mira mira hacerle zoom hacerle zoom no no madre de dios o sea la espada la espada de de Zelda era un gran personaje comparado con el top este que estás haciendo que es la desfachatez máxima o sea que indignación mira la nave tío la nave esto es una esto es una evolución que ya te digo si es yo dije objetos no ítems ni lo se que ni que podías objetos la nave es un objeto si es un objeto como otro cualquiera porque es un ser pues estuve a punto de meter un planeta lo que pasa es que se me parecía un poco trampa porque en un planeta hay seres pero sí ahora se le caía el argumento claro bueno pero en un objeto hay bacterias microorganismos y un planeta es un objeto es muy grande pero es un objeto igual ahí lo pensé yo sufriendo pedazo de cabrón para hacer 10 ítems guay que molasen y tú hijo puta te inventas esto no a mi me parece que está el coche del crazy taxi objeto mejor ítems de la historia si si tío no pero es porque lo retorcéis o sea el botón de salto es un objeto es un botón también pues valdría ya está bien claro que valdría para tu paremos de puto loco vale valdría por supuesto que vale y me encanta que hayan metido a metroid o sea quiero decir hombre porque es que si no revienta literalmente no no pero es así y bueno ya porque no aclamación popular pero también también hay que meter el brazo iba a meter también el de megaman pero me quedo con el de samus ¿por qué no han metido la polla de megaman? claro hombre lo que tú quieras a mí he de decir o sea esto esto ha sido la mitad eran trampas al final 4 o 5 del top han sido trampas pero a mí me gustan las trampas las normas las normas bueno a mí me gusta que las haga otra cosa es que se lo tengamos que decir para que no se le suba y se crea que lo que dice es verdad es que es cierto ahí me gusta ahí me gusta yo entiendo lo de totalmente estafado pero bueno yo no no sé pero ¿qué decíais que no? joder no me digas que los tetriminos ¿qué decíais que no? los tetriminos he sufrido eso es un objeto por definición Lázaro vale ya pero es que es que o sea hablamos de un objeto un power up yo te te imagino eso es lo que tienes en tu cabeza eso es un objeto yo he puesto por ejemplo la prota la prota de este juego ¿cómo se llama coño? el de Steve Rising no el de la tía que es un robot ¿cómo se llama? este juego japonés de Square Enix super famoso ah coño Nier 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 la tía es un objeto sexual podemos meterlo también en esta lista porque como es un objeto sexual pues también o sea no me fastidies tío a ver eso eso ya es andar un poco en la trampa sí claro andar un poco en la trampa andar un poco en la trampa es como el planeta yo me metí el planeta C-B de Metroid pero dije hostia eso no no cuela porque se puede entender porque se puede entender mal ojo oye cuidado estoy tirando ahí del grupo de Whatsapp o sea Carlos diciendo eso es en el top imagino que no valen armas ¿no? que es más rollo ítems eso dije yo efectivamente y yo soy contestado dije que vale y el hijo de puta responde objetos eso es objetos y Carlos dice a ver un objeto es una silla no vayamos por ahí que al final resulta con una espada en fin dice Sergio correcto además porque en este momento no fui consciente de que lo iba a meter doblada como siempre hombre que tío más cabrón y por cierto evidentemente he dejado fuera un montón de objetos que podías haber metido claro podrías haber puesto absolutamente todo lo que hay en un juego el ojo de cristal o los animales que aparecen en los seres humanos ves es lo que acaba de entender lo acaba de entender Lázaro correcto claro al fin y al cabo son polígonos el problema que tenéis es que es de no no pero es de no terminé de entenderlo lo entendéis la mente la mente lo entendéis tarde cortica es un cortique no 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 es porque no es porque se hacéis vuestras ideas quién ha dicho y quién ha dicho objetos te pongo un 7 y medio te pongo un 7 y medio es la polla es la polla el próximo top el próximo top no no va a haber ni uno ni un puto número del 1 al 10 eso es que entre en lo que tú te crees que tiene que entrar pero por léxico va a entrar por mis cojones morelos si el top si el top es de Neo Geo tenemos que poner juegos de Spectrum o sea el próximo top no lo entendéis no es así a lo loco a lo loco sin fisuras o sea sin ningún tipo de fisuras yo estoy con espera espera déjame volver al mensaje primigenio y escuchar lo estaba buscando lo estaba buscando si no es para para mandarte un poco a tomar por culo básicamente mañana Hadouken a las 6 y media vale pues top 10 de objeto favorito dos puntos estrella de Mario anillos de Sonic katana de Final Fight rupias de Zelda Javi de Resident Evil y demás si eso no son power ups o ítems me cae en la punta que cojo el portátil y lo lanzo contra el suelo para empezar es que me estás dando la razón no te das cuenta puse hasta katanas que es un arma porque es un objeto si si ves pero todo eso me da la razón lo estaba buscando para decir lo mismo que tú pero es temporal es temporal es una cosa del momento da igual mira yo no yo no voy a luchar ya no yo no puse power up en ningún me cago en a ver si puede compartir espera mira tenemos a 58 personas viendo por favor no hay una forma de hacer una votación o algo no sabemos hacerla lo estáis viendo ¿no? ¿se ve? ¿se ve esto? esto es súper para la gente que lo esté escuchando ahora en el podcast es biblia es precioso esta es la jareta que vaya vaya jeta y esto ahí lo estoy claro no me veis las manos lo estoy saneando esto ¿qué problema hay? tal cual ya está bueno bien ¿no? lo he dejado claro pero si el 80% tirando por lo bajo del chat está con nosotros o sea no pasa nada tendríamos que convencerte a ti pero es imposible voy a luchar más porque es que me va a salir una úlcera vea vale pues ya está tú has ganado has ganado el top de esta semana tiene un 10 tiene un 10 se ha elegido gracias yo me considero que ha sido fantástico pero vos bueno fantástico en la fantasía entra en la fantasía es el meme de Obama poniéndose una medalla a sí mismo ¿sabes? no no yo no me la pongo yo estoy contento porque estoy satisfecho pero con el vuestro también el vuestro ha estado bien también claro claro está muy bien pues nada que la semana que viene más ¿no? pues espero que más pero bueno da igual pero mejor es que estoy ahora mismo que estoy me va a dar un una lipote se la tenemos que devolver Lázaro tenemos que con Chabano y con Aureal y romperles en el siguiente dos romperles yo sigo sin entender porque lo del este sí el códec no entiendo o sea yo a vosotros no os entiendo pero bueno es lo que hay que bien sin fisuras y muy bien además que hace un poco no entendero puede ser vete a tomar por culo eres un eres un eres un es un es un farsante es un farsante es que madre mía que cabrón yo aquí jodiéndome la cabeza tío buscando pues muy bien pero ya te digo que podías haber puesto a Ryu podías haber puesto a Ryu no pues mira he estado a punto para que os hagáis una idea he estado a punto de meter a Hadoken pero he dicho en realidad no es físico puede dar a error o sea a lo mejor no es a lo mejor se me echan encima digo voy a poner algo físico no vaya a ser que estos cabrones se me echen encima y lo he quitado por vosotros mi top será irreversible pero los tuyos tú puedes coger un top de hace tres semanas y ponerlo aquí no y vale igualmente estaría mal argumentado si es que es así no no claro que lo tuyo estábamos no tiene fisuras es alguna es la frase que más veces tengo que decir es el coche que te cargas en el bonus por ejemplo pero me parece un poco caca iba a exponer los barriles pero no es lo mejor de esto no no he tirado sobre seguro bueno pues ya está yo o la semana que viene me invento un top de putísima mierda que no tenga nada que ver con lo que pidáis ha estado muy bien tú quédate con la sensación buena yo o la semana que viene hago eso o la semana que viene el top que os ocurra prometo hacer una descripción de 600 palabras explicando exactamente de que va el puto top y el que no se meta ahí en esa descripción que le den por culo 20 millones de veces pero si no hace por eso juega con después yo le pregunto te saca la gafa y el tío ok de acuerdo eso es menudo te he puesto alguna pega en todo lo que has dicho no porque entraba porque le pregunto ¿es esto o esto? y el tío ok y espérate espérate porque porque el cabrón se ha querido quedar para el final porque a mí me lo hace al principio esto y me voy no 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 si yo apago el ordenador pero si no se deja elegir a ti no porque ibas más justo yo prefiero ir el primero porque así no me pisáis en la otra por ejemplo el topailo te he tenido que hacer ahí una historia yo me debo me debo a mi público tío lo mío ya te digo mis tops son siempre quedados con la con la esta con el mensaje una puta mierda inventada son canónicos son canónicos yo con el de Lázaro he aprendido cosas nuevas son canónicos yo también yo también una cosa no quita la otra vaya cabrón bueno me está entrando un hambre a mí también no sé porque yo pensé que me estaba dando un patatús y todo de escucharte cabronazo en fin pues nada anónicos anónicos en fin que la semana que viene más ya veremos cuándo ¿no? sí porque el jueves ha dicho mi primo que juega que juega España ¿no? algo así así que pues se verá yo a ver el jueves el jueves que viene es a ver espérate que lo vea ay 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 mamá ¿es día uno? ¿puede ser? no es día uno pues yo tengo otra fiesta yo tengo una las fiestas duran mucho Lázaro pues llega un poquito más tarde también de verdad yo creo que va a ser no sé a qué hora no sé a qué hora es bueno me lo tengo por ahí pero bueno el jueves no puedo o sea el jueves seguramente no pueda así que vamos viendo así que España a las 8 contra Japón ni de coña o sea eso lo voy a ver con la camiseta de Japón que no me la he puesto antes porque me ha dado pereza ya yo también ha estado bien el entrenamiento ¿no? contra Costa Rica ¿no? ha estado bien sí yo creo que sí ha sido un buen entrenamiento yo creo que demasiado demasiado blandito yo creo el entrenamiento sí podrían haber metido 14 goles en vez de 7 solo sí pero bueno bueno que la semana que viene casi seguro ya veremos maravilla así que nada Ale con Dios ya veremos con Dios ya veremos con Oreal si está en el calabozo ya veremos con algún objeto también con algún objeto también posiblemente sí vale adiós cabrones chao chao hasta luego chau Cerro Gracias por ver el video.